Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas. ¿No lo percibís? Yo sí lo huelo desde aquí. Huele a programazo. Sí, Banda al Radio, 28 capítulo de la quinta temporada, pues hoy vamos a tener un programazo porque está Jorge Cano. Muy buenas, Jorge. Hola, buenas. Oye, la semana pasada te echamos de menos porque sabíamos que estabas ahí con viajes y demás. ¿Me decía la pena? ¿Nos puedes contar hoy algo de eso? ¿Tendremos que esperar? Sí, estuve viendo un juego del que puedo hablar hoy, así que bueno, ahora explicaré un poquito qué me pareció. Y luego otro juego también que me hubiera gustado hablar también la semana pasada que tuve que dejar para esta, pero bueno, va a haber buenos juegos esta semana. Os adelanto que uno es un exclusivo de una plataforma del PlayStation 4 y otro es un exclusivo de Xbox One, así que eso entre otras cosas. José, no te hagas el enigmático si lo ven en el título del programa. Es que me gusta darle emoción. Esto, en fin, God of War es uno de los juegos, el otro es Sea of Thieves y tendremos On Rush y A Wait Out. Por eso decía que huele un programa ahí a contundente, a que vamos a tener muchas cosas. Y es el primer programa de la primavera, así que espero que estéis con mucha sangre alterada porque no me extraña con todo lo que está sucediendo. En cuanto a noticias no hay mucho, pero sabemos que lo poco que va saliendo a cuenta gotas nos está animando bastante a estar con el hype arriba. No sé si demasiado arriba alguno, no solo en los videojuegos, también en el cine. Jorge, antes de pasar a Alberto, que quiero preguntarle por Tomb Raider, ¿cómo ha sido la semana para ti? ¿Ha sido tranquila? ¿Ves que está haciendo ahí el chup-chup del caldo de tres? Sí, se nota que el año ya ha hecho a rodar. Igual que tuvimos un inicio ahí en enero y febrero, más o menos tranquilo. Ya esto se está caldeando bastante. Estamos ahí en las puertas de abril y ya hay un montón de viajes, de eventos y de historia, de juegos importantes, como veréis esta semana. Y no, ya semanas tranquilas. Yo creo que no va a haber ninguna de aquí hasta julio, por lo menos. Bueno, pues bienvenido. Vamos con Alberto González. Muy buenas. Muy buenas, José. ¿Qué tal? ¿Has visto Tomb Raider? Sí, la he visto, la he visto. Bueno, ¿qué te ha parecido? Pues bastante normalita. Es decir, es verdad que estamos muy mal acostumbrados a decir que una película de los videojuegos es mala, es mala, es mala y esta pues quizá no es mala, pero por lo menos es entretenida. Es verdad que creo que tiene como un par de secuencias que me parecen bastante originales en cuanto a planteamiento, desarrollo, sobre todo porque se esfuerzan en intentar trasladar, que esto es muy difícil, la sensación de un videojuego a la pantalla. Hemos visto que en casos como la adaptación de Assassin's Creed pues no terminaba de cuajar, intentaban trasladar los saltos, el parkour, pues aquí lo que es la supervivencia o la acción desenfrenada de este reboot de Tomb Raider en 2013 se traslala bastante bien. Alicia Dickander es una buena Lara Croft y creo que tiene cosas muy interesantes. Ahora, ni es la mejor película de videojuegos de la historia, ni mucho menos, pero por lo menos pasa el aprobado raspadillo. Estoy totalmente de acuerdo, que si alguien quiere comentarnos de los oyentes qué le pareció la peli, si la ha visto, pues adelante, porque además hay dos citas importantes, esta y la otra es Ready Player One, que se estrena la próxima semana, el jueves, que estamos muy pendientes, alguno lo ha visto aquí, o sea, no vamos a decir absolutamente nada. Tranquilos, no hace falta que toquéis nada porque no vamos a hablar de esa película, al menos hasta dentro de unos cuantos días. ¿Cómo que no, José? ¿Ah, tú quieres hablar? Claro que sí. ¿Ah, sí? ¿De verdad? Pero alguna vez que me invitan a un preestreno y puedo hablar días antes de que se estrene, pues vamos a hablar de la película. También te digo una cosa, no, pero te digo una cosa, si nos prometes que no hay ningún tipo de spoiler, yo... ¿Yo cuando hablo de los juegos hago spoilers? No, 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 pero del cine, como ahí os liasteis con la forma del agua, que alguno dijo que os habíais pasado un poco con el tema de los spoilers, si es spoiler free, yo encantado. Yo te dejo el micro y abras lo que tú quieras. Pues eso, que yo no hago spoiler, la verdad, y si se queja alguien de que hay un spoiler es porque no ha visto ese producto y cree que puede ser un spoiler, pero yo llevo muchos años trabajando en esto, estoy muy curtido, sé lo que le molesta o no le molesta a la gente, sé lo que puedo decir o no. Los análisis, de hecho, y textos, impresiones, no digo nada de las historias de los juegos porque la gente se mosquea a la mínima, es muy sensible y yo ya hace mucho que, vamos, que sé cómo hay que hablar de las cosas para no estropearle sorpresas a la gente. Eso es cierto, la verdad es que es cierto y muchas veces sale el tema de debate, ¿no? No, no, si no voy a hacer absolutamente nada de spoilers y tal. Y mucha gente también lo ha dicho que busca Vandal.net, las noticias, los análisis, etcétera, porque no hay spoilers y se cuida muchísimo. Así que gracias, Jorge. Quien también ha podido ver la película es Sara Borondo. Hola. Hola, ¿qué tal? Yo también puedo hablar de la película si prometo no hacer spoilers. Por supuesto, por supuesto. Yo pensaba que no queríais hablar de ello hasta dentro de unos días, pero bueno, si lo queríais adelantar, yo tengo muchísimas ganas, Sara, de verla, pero muchas, muchas, muchas. Haces bien. Por cierto, Sara, me dijiste que la próxima semana, que no hay programa, ya lo sabéis, lo comunicamos hace siete días en el anterior programa, me dijiste que ibas a descansar. ¿Se sigue manteniendo el escenario de descanso para Semana Santa o no? No, me temo que me va a tocar trabajar, además, intensamente todos los días, porque tengo incluso un viaje, un viaje en plena Semana Santa. Toma ya, de trabajo, claro. ¿Ves cómo cambian las cosas de un momento a otro? Bueno, que se la va a hacer. Vamos con más personas que están conectadas. Alfonso Arribas, que también le echamos mucho de menos la semana pasada. Hola, Alfonso. Muy buenas, ¿qué tal? Sé que Tomb Raider no lo has visto, que la tienes pendiente, pero ¿qué tal la semana? Las dos semanas, desde que hablamos contigo la última vez, ¿todo bien? Bien, bien. Disculparme por no estar la semana pasada. Tuve que ir a poner orden en Valencia, porque se estaban quemando unas cosas ahí en las calles y tuve que ir a organizar un poco a aquella gente, pero bien, ya estoy de vuelta por aquí. No sé si la respuesta será que sí. Espero que sea que no. ¿Has dejado de jugar al Metal Gear? Sí, sí, ya lo he dejado. Ya... Vaya, ya ha perdido la apuesta. Sí, me tuve que sentar y hablar conmigo mismo y decir, ¿a qué estar dedicando tu vida? Ya debes parar. Así que, nada, no he tenido mucho tiempo de jugar. Y no sé, lo mismo es de esto que no sabes a qué jugar y lo enchufo otra vez. No lo descarto. Hombre, con lo que vienen en los próximos días, en las próximas semanas, con el Far Cry 5, me extraña que no tengas a qué jugar, ¿eh? Nada, nada. O sea, con la Way Out, que también me llama muchísimo, ahora con las ofertas de PlayStation Network, que también hay alguna cosilla por ahí, yo creo que ya es difícil que vuelva a survive. Bueno, pues nada, también bienvenido Alfonso, bienvenidos todos y alguien más que estará durante los próximos minutos. Bueno, ¿alguien más? No me refiero solo a una persona, sino a dos, pero lo iremos descubriendo en los próximos minutos, si es que no habéis visto la descripción del programa, que no sé si saldrá ahí, pero bueno, es igual. Vamos a empezar con el bloque de noticias, que hay alguna que otra, no hay muchos titulares como la semana pasada, que sí que nos alimentamos mucho de lo que había dejado la actualidad del mundo de los videojuegos. Vamos a empezar con un título, el de Assassin's Creed de supuestamente 2019, que se va a ambientar, Jorge, en Grecia, según los rumores. Eso es lo que ha aparecido, o lo que ha dicho Liam Robertson, de la publicación en Sin64, que dice que se va a ambientar precisamente en la antigua Grecia. Y esta persona recuerda que se trata de un rumor que lo ha comprobado por varias fuentes y que ya es algo que se escuchaba durante el desarrollo de Assassin's Creed Origins. ¿Tú lo has escuchado alguna vez esto? Sí, recuerdo perfectamente cuando pusimos la noticia de la primera filtración de Assassin's Creed Origins, que de hecho creo que la escribió Alberto, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Se nombraba. Sí, sí. Pues se daban todos los detalles de cómo iba a ser la nueva entrega, que al final se acabaron cumpliendo uno por uno todos, absolutamente, que decían que era una especie de Witcher 3 en Egipto y eso es lo que es Assassin's Creed Origins. Y en esa filtración ya se decía que en un principio este Assassin's Creed Origins iba a ser tan, tan ambicioso que además de visitar Egipto también ibas a visitar partes de Grecia. Lo que pasa que al final se dieron cuenta que era demasiado grande y decidieron eliminar estas partes y crear como una especie de trilogía, supuestamente, que este primero iba a ser en Egipto, luego un siguiente que podía ser en Roma o Grecia, o sea, visitar como las tres grandes civilizaciones clásicas y así que cuadra todo con los rumores que ya salieron desde tres o cuatro años de eso, de que la nueva entrega. Yo pensaba que podía ser en Roma, pero bueno, dicen que va a ser Grecia, que casi me parece mejor porque Roma ya lo visitamos en la hermandad. De hecho, Jorge, tenía como el subtítulo Empire, ¿no? En plan de... Sí, sí, es verdad, no me acordaba, era Empire, sí, sí. Exacto, que querían como potenciar las culturas del Mediterráneo, haciendo hincapié, pues eso, en Egipto, en Grecia, en Roma y aprovechar un poco como utilizar todo lo que sería armar Mediterráneo como escenario a la hora de presentar una nueva aventura de la saga de Ubisoft y, claro, pues obviamente ya no solo eso, sino tener ya como previsto tres juegos o tres grandes contenidos basados en ellos. A mí me pareció muy inteligente la idea esta de reiniciar, entre comillas, la saga, utilizar Egipto, que es una ambientación pues que ya hemos visto que ha funcionado muy bien, es muy atractiva, aparte tocar la Grecia clásica, tocar el Imperio Romano, no sé, creo que puede funcionar y que si ya vimos, por ejemplo, con Revelations, creo que era que tocaba ya un poco Turquía y el Imperio Romano y demás, que la saga se ambienta muy bien cuando quiere utilizar un contexto histórico interesante y en el caso de Grecia o Roma, pues yo creo que Blanco y Embotilla, aunque ya Roma la hemos visitado, ¿no? Si no recuerdo mal, varias veces en la saga. Sí, y al final que, a ver, lo más importante, porque la ambientación siempre está bien en estos juegos, es una pasada lo bien que hacen los mundos abertos, Ubisoft, cómo se documentan e incluso en el peor juego que te eches a la cara de la saga, los escenarios y la ambientación es genial. Lo importante es que sea un buen juego y Assassin's Creed Origins lo es, jugablemente, y con esta base jugable, que le metan mejoras y que lo pulan y en Grecia a mí me parece que puede ser una auténtica pasada, porque, bueno, siempre recomiendo a todo el mundo que recupere este juego si no lo ha probado y le dé una oportunidad, porque creo que han hecho las cosas muy, muy bien, muy disfrutable y visualmente es que me parece una pasada. Todavía a veces los retomo para seguir haciendo misiones y cosas y más con los DLCs que están saliendo y me sigue dejando con la boca abierta los gráficos que tiene, ya no tanto por la virtud técnica, sino por la recreación que han hecho de esos escenarios de Egipto que es simplemente alucinante. Pues ahí estaba ese rumor, Grecia, Assassin's Creed 2019 y nos vamos a otro grande, una saga también importante como Call of Duty Modern Warfare 2, que la semana pasada, si recordáis y estáis atentos a Vandal.net, surgió una infiltración en una importante cadena de tiendas, bueno, en la filial italiana de Amazon, que hablaba de la llegada de un más que posible Call of Duty Modern Warfare 2 remastered al Xbox One, PS4 y PC. Y además, bueno, es un poco lo mismo que ocurrió en el 2016 con el Modern Warfare, el anterior. Así que podremos ver, quizás, quizás, y además ponía una fecha, el 30 de abril, este remaster que no contará, según una nueva fuente, más rumores, no contará con modo multijugador. ¿Qué credibilidad le damos a esto, Jorge? A ver, muchísima, ¿no? Porque viendo lo bien que fue acogido el primer remaster de Modern Warfare, pues es lógico que más tarde más temprano iba a llegar el remaster del 2. Sí me parece curioso el hecho de que digan que no va a tener multijugador, solo va a ser la campaña, que le veo cierta lógica, porque el anterior Call of Duty de la Segunda Guerra Mundial ha funcionado muy bien, este año llega Black Ops 4, y meter entre medias de los dos otro modo multijugador para dividir a la comunidad no tendría demasiado sentido, aunque seguramente se van a enfadar muchos de los fans de Modern Warfare 2, porque precisamente su multijugador era muy bueno, cogía la base del primer Modern Warfare, la mejoraba muchísimo, y es raro, ¿no?, que vayan a privar a la gente de este multijugador, pero como digo, por otro lado le veo sentido, porque meter tres modos multijugador de la saga en apenas un año me parece excesivo. La verdad es que le tengo ganas, porque se hizo un buen trabajo, como dice Jorge, a lo mejor meter el... no sé cómo habrá funcionado a nivel de usuarios el multijugador del primer Modern Warfare, porque la gente se quejó de que había perdido parte de lo que era la esencia, así que lo mismo se habrán quitado de problemas y habrán dejado que todo el flujo de jugadores se vaya a ese Black Ops nuevo, pero me apetece. Yo le di muchas horas a Modern Warfare 2 y me gustaría, y nada, recordaros que si Activision nos dice que no van a venderlo jamás suelto, que sí, que lo van a vender suelto. Darle tiempo y ya veréis. Por cierto, Alfonso, apunte mío personal, que no le importa a nadie, pero la campaña de Modern Warfare 2 me parece malísima, pero es curioso porque en su momento, ya me lo pareció, yo vi ya todo lo que se le ha criticado la saga años después, que si es lineal, que si es un tiro al pato, que solo es espectáculo y está vacío, todo lo que se le ha criticado años después, yo ya lo vi en Modern Warfare 2 de una manera como muy... me pegó un guantazo en la cara como diciendo, pero esto es un disparate. Y veo que estoy muy solo porque parece que a la gente le gustó mucho la campaña de Modern Warfare 2, pero a mí ya me empezó a rechinar muchísimo ese concepto de peliculero lineal y de tiro al pato. Sí, sí que es posible. Yo creo que el primero sorprendió más el momento en el que salió, pero sí que es posible que el 2... yo recuerdo como, no sé, una sensación de... bueno, sabes, que todavía no olía mucho el tufillo. Entonces entró bien, a mí me gustó y me lo pasé bien. Pero sí que es cierto que no está al nivel del 1. Yo creo que el 1 tenía, no sé, un poco más de trabajo detrás, o al menos parecía que tenía más trabajo. Y sí que es cierto que la segunda parte, a nivel narrativo, era un auténtico caos. Muchas veces no sabías quién eras en cada momento, dónde estabas. Pero bueno, aún así, ya te digo, yo la disfruté, la disfruté mucho. Me gustó, me gustó bastante. Yo creo que ha pasado a la historia básicamente por la polémica que hubo con la famosa misión en la que tenías que infiltrarte en el grupo terrorista ruso, si no recuerdo mal, y aniquilar a todo Dios ahí en el aeropuerto, disparando a los civiles, que era bastante incómodo. Y por eso creo que trascendió más de la cuenta, porque es verdad que narrativamente, bueno, no es que le pidamos mucho a un Call of Duty, pero que suelen tener historias más o menos interesantes, pero este era un caos. Como apunte, hay que destacar que no lo desarrollaría este supuesto remastered Raven Software, los encargados de la revisión de los 2016, sino que sería Benox, que es un estudio bastante veterano dentro de Activision, y parece ser que seguirán el mismo estilo, es decir, mejorar texturas, mejorar iluminación, algunos modelados, y básicamente ponerlo al día de cara a las nuevas consolas. Me hace también mucha gracia esto del precio reducido, en plan rollo 20 euros, que se estaba rumoreando, más o menos como precio estándar, pero claro, si le quitas el multijugador, le quitas los mapas, y una vez que tienes una campaña, pues eso, de 3, 4, 5 horas, pues bueno, puede funcionar, puede ser un buen aliciente de cara a reservar Black Ops 3, suponiendo que sea uno de los incentivos de reserva, perdón, Black Ops 4, suponiendo que sea uno de los incentivos de reserva, y también puede funcionar como pequeño aperitivo, pues para los meses de verano, suponiendo que también se diga, como se estaba rumoreando, que salga este mayo. Sí cuadraría eso que dices, ¿no Alberto? Que por ejemplo, que la única manera de acceder a él fuera reservando Black Ops 4, y entonces, pues... Y te lo den como aperitivo, y te tengan como entretenido, y después digan, no vamos a vender por separado, o no vamos a vender por separado, de repente llegue noviembre, como dice muy bien Alfonso, y diga Activision, venga, lo sacamos de cada navidad para aprovechar los Black Friday, y todas estas ofertas, y consumimos de cara a las fechas de fin de año. Así que puede ser interesante, sobre todo por, como habéis comentado muy bien, no saturar el mercado con multijugadores de Call of Duty, porque nos ponemos a pensar que tenemos como tres o cuatro en un pocos meses, y eso pues no hay ninguna comunidad que lo sustente. Así que puede ser una jugada inteligente de cara a mantener la saga viva, y en nombre de Call of Duty, que ya se dice, en la actualidad del mundo del videojuego. Pues no abandonamos las grandes sagas, y ahora esta noticia, que va a ser muy pequeñita, va a dar paso a la sección de impresiones, análisis de videojuegos, que es la parte fuerte, el plato importante, principal de esta edición de Vandal Radio. La noticia es que, nada, escasas horas, Sony Interactive Entertainment ha anunciado que God of War ya ha completado su desarrollo, y aparece en varias fotos que podéis ver en Vandal.net, un Blu-ray de 50 gigas de verbatim, que pone Gold Master, así que nos encanta la noticia. De hecho, el director creativo de Santa Mónica Estudio, Cory Barlog, ha dicho que ha sido un viaje largo y agotador, repleto de risas, discusiones, y una buena dosis de miedo, alineado con una pizca de duda. Y según las impresiones que nos ha dejado juego, Jorge, en Vandal.net, al final, acaba diciendo que va a dar mucho que hablar este God of War, que se pone a la venta el próximo 20 de abril, por un lado, porque por su espectacular puesta en escena, supongo que a nivel técnico, pero por otro, porque rompe los esquemas, las convenciones que habían hecho grande, o se habían establecido, ya en la saga God of War. Cuéntanos un poco, y ya empezamos con las impresiones del juego. Jorge, ¿esto a qué se debe? ¿Qué has visto? Bueno, pues, como decías, cambian muchísimas cosas en la saga, por todas partes, el sistema de combate, la narrativa, y bueno, pues ya sabes cómo son los fans de algo, que hay a mucha gente que no le gustan los cambios, que le gustaría estar jugando a lo mejor 40 años a lo mismo, pero bueno, ahí está el riesgo que toma un equipo creativo y una compañía por decir, bueno, veían que la saga quizás estaba agotada jugablemente, que eso yo creo que se notaba mucho en Ascension, que la fórmula no daba para mucho más, por así decirlo, aunque hay gente que no está de acuerdo, evidentemente, y va a ser muy atrevido, ¿no?, coger una saga tan prestigiosa y tan querida por tanta gente y cambiarla de arriba a abajo, y yo ya cuando lo anunciaron en el E3, hace un par de añitos, recuerdo perfectamente el Vandal Radio que grabé desde allí, desde el E3 y lo que dije, y que me parecía genial, genial, que hubieran tenido este atrevimiento para coger la serie y cambiarla de arriba a abajo, y él mismo, yo pude hablar con él cuando estuvo aquí en el evento de preview en el que pude jugar al juego y hablar con él, y es totalmente consciente y entiende que la gente, que hay gente que no acepte este cambio y que se enfade y que no le guste, pero como me dijo, que lo que tiene que hacer es la gente darle una oportunidad al juego, ir con la mente abierta y probarlo y a ver si le gusta, mucha gente que se ha quejado seguramente este cambio, luego cuando le dé una oportunidad al juego y se ponga con él, pues dirá, joder, pues está genial esto, no es lo que a mí me gustaba o a lo que yo tenía cariño es otra cosa, pero esta otra cosa que han hecho está verdaderamente genial, así que yo creo que muchos de los fans más enfadados o que están en contra de este cambio, creo que cuando prueben el juego y lo vean, no van a cambiar de opinión seguramente a lo mejor en lo de que les hubiera gustado otra cosa, pero van a tener que aceptar sin duda alguna que es un muy buen juego. Sí, la verdad es que como dice Jorge, a veces en estas cosas hay que pararse un poco y ver hacia dónde quieres ir y me ha sorprendido, porque sí que cuando salió por primera vez la gente criticaba un poco el sistema de combate en el sentido de que ya no pegabas esos saltos, parecía que no era tan violento y ahora, aunque va más pegado al suelo, me gusta, no sé, me sigue pareciendo que lo han conseguido pulir, dar un aspecto diferente pero ágil y no sé cómo va a sentar esto en las bases más clásicas de God of War, Jorge, ¿tú crees que va a gustar el sistema o si te gusta el hack and slash y tal se va a quedar un pelín corto a lo mejor? Es que ya no se le puede considerar hack and slash, por así decirlo, porque lo que han hecho es coger la fórmula Dark Souls y meterle un poquito de caña, acelerarla y bueno pues es un juego que es hijo de su tiempo, es lo que está gustando ahora mismo, ese tipo de combate, un poquito más pausado, de utilizar el escudo, de observar los movimientos de tu rival, de estar como muy pegado al personaje y es por lo que han apostado, lo que pasa que bueno, no se siente Dark Souls porque es mucho más dinámico, mucho más frenético, pero sí que recuerda evidentemente hasta la disposición de los botones con los ataques a los gatillos y demás, pues también le pregunté por eso al director del juego, le dije oye, estarás cansado de que te digan que el combate se parece al de Dark Souls y bueno pues él también sabe que es algo que hacemos mucho en la prensa, para explicarle a la gente rápidamente cómo funciona algo, pues poner un simil y bueno pues él también lo entiende, si tomó esa decisión de poner los ataques a los gatillos, él ya sabía que le iban a comparar con Dark Souls. Yo Jorge, tengo un par de preguntas sobre los personajes, porque a mí me parece interesante el hecho de que hayan adelantado la edad de Kratos y me imagino que habrá sido para adaptar un poco más a este combate, es decir, ya no es aquel hombre impulsivo que mató a su familia y que luego se cargó a medio limpo, sino que ahora es un hombre que quizá ve la vida de otra forma, es decir, no solamente han cambiado el estilo de juego sino también han hecho evolucionar al personaje emocionalmente. Sí, lo han humanizado, que a mí me parece interesantísimo, de hecho no lo había escuchado yo nunca esta declaración y la presentación del juego que nos estuvo haciendo, dijo algo que me pareció muy interesante y es que a mí me hizo interesarme más por el juego de lo que ya lo estaba y me comentó que uno de los temas que va a tratar el juego es de la capacidad que tenemos los seres humanos de cambiar y me parece muy interesante como tema, porque claro, el Kratos que conocíamos pues era una bestia parda que estaba súper enfadado, furioso, matando a todo el mundo, además de maneras muy cruentas y gore, incluso ya llegaba a un punto que ha estado en un extremo que incluso me parecía ridículo y ahora esto es lo contrario, es un tío que se ha calmado, más maduro, ha evolucionado y no solo ha cambiado porque ha cumplido años y está en otro contexto, sino porque tiene que dar ejemplo a su hijo, que eso también me parece muy interesante, el hecho de tú has podido ser una muy mala persona pero tienes que intentar dar un buen ejemplo a tu hijo y intentar que él no sea, que no arrastre tus defectos, por así decirlo, y me parece muy interesante todo el uso narrativo que se le va a dar a esto, de un Kratos teniendo que proteger a su hijo pero a la vez educándole y me parece muy interesantísimo a nivel narrativo, no sé cuando ya lo juguemos veremos cómo evoluciona esta relación desde el principio hasta el final, qué giros tiene, si los diálogos están bien hechos y construidos, pero bueno a las tres horas que jugué me gustó bastante como está planteado este aspecto y lo que es la base del juego y el pie sobre el que gira todo, que es la relación entre Kratos y Atreus, que no es solo narrativa sino también jugable, que eso también es muy interesante porque el personaje de Atreus te va acompañando durante todo el juego, vas hablando con él cuando vas explorando los escenarios pero cuando combates él no está como un pasmanote mirando, él participa de una manera activa, tiene un arco, dispara flechas, tú le puedes indicar que dispare flechas a determinadas partes de los enemigos y según, como él tiene un toque rolero de progresión, de habilidades y demás, Atreus también va aprendiendo a luchar y va ganando habilidades, cada vez participa de manera más activa en el combate, se agarra la espalda de los enemigos y está súper bien integrado, no se rompe nunca, no ves cosas raras, igual que por ejemplo en The Last of Us, que es un juego aclamado por todo el mundo, a veces Ellie rompía la experiencia porque se ponía delante de un zombie cuando no debía y cosas así, o yo que sé, por ejemplo Bioshock Infinite, Elizabeth, que se publicitó mucho la importancia que iba a tener y luego se quedaba apenas en anécdota, lo único que valía era para lanzar tu objeto de vez en cuando, pues se nota que han trabajado muchísimo, también le pregunté por ello y me dijo que sí, que ha sido uno de los mayores desafíos del juego el hecho de integrar al niño en el combate y creo que lo han conseguido bastante bastante bien, así que es muy interesante eso, que no solo esta relación sea importante lo narrativo, que es algo que vemos últimamente en muchos juegos de Sony, que parece que van de parejas de personajes, sino que luego encima está ahí metido también en la jugabilidad, que es eso, a mí eso me encanta, que se dé la mano lo narrativo con lo jugable. Sí, porque yo además siempre me gusta recordar en estos casos que cuando salió PS4 una de las cosas que más se decía, aparte de los acuerdos de aquello de las partículas, que iba a ser muy bien para las partículas, era que iba a potenciarse la capacidad de la inteligencia artificial de otros personajes, o sea que justo a lo mejor este tipo de juego sí que encaja muy bien en la arquitectura de PS4 a la hora de programar, por lo que yo recuerdo que comentaban cuando salió la consola, y yo, es que ayer comentaba con alguien que decía que Kratos estaba metido como reticente de tratar con el niño y tal, y yo me preguntaba si tal vez recordaba un poco la relación que hay entre Lobezno y la niña en la última película de Lobezno, ¿puede ser un poco así? Pues mira, es curioso que digas esto, porque en la presentación hubo una ronda de preguntas y le dijeron que se había inspirado en la película de Logan, porque recuerda un poco un personaje crepuscular que va con una niña y dijo que, a ver, que él conocía a Logan pero no por la película, sino porque se había leído el cómic hace muchos años y que dijo que bueno que las fuentes de inspiración son muchas, además lo bueno que no las escondes si le preguntas y demás, las comentas sin problema, también habló un poco de la carretera de Corman McCarthy, y bueno, sí, claro, evidentemente todas esas cosas te inspiran y seguramente de la sofá le habrá inspirado y un montón de cosas, pero me hizo gracia eso que dijo sí, sí, yo conocía a Logan, pero no por la película, sino lo conocía de hace ya tiempo Yo te quería preguntar, Jorge, ya que estamos hablando del cambio de cámara y del nuevo enfoque en cuanto a diseño de jugabilidad y todo, me ha parecido muy curiosa esta noticia que hemos puesto sobre el tema del plano secuencia constante a la hora de presentar el videojuego, que me parece una cosa muy curiosa porque no se había hecho de la manera en la que Good Guard lo presenta, es decir, una cámara pegada hacia el personaje donde no hay ningún tipo de corte, donde las transiciones son básicamente inapreciables, ¿cómo afecta esto directamente a la jugabilidad? Y si es realmente una manera distinta de presentar un juego de acción como este. Bueno, hace unas horas hemos puesto una noticia, que lo ha dicho en una entrevista, que él ya intentó hacer esto en el Tomb Raider de 2013, porque estuvo trabajando en Crystal Dynamics un año y pico, y que le dijeron que se estaba echalado, básicamente. Y nos dijo en esta presentación que uno de los límites que le puso a Sony, o sea, de las exigencias, fue que el juego se tenía que hacer así. Él estaba como súper motivado con esta idea, se ve que lleva rondándole muchos años de que quería hacer el juego en un único plano secuencia, y se lo puso como condición a Sony, y le dijeron que pa'lante, y es una auténtica, es alucinante, es una virguería técnica. Yo estaba todo el rato, no podía dejar de fijarme en ello, luego, claro, luego te metes en el juego y se te olvida un poco, ¿no? Pero es una auténtica pasada, que desde que comienza la pantalla de título, comienza el juego, y nunca hay un fondo a negro, una transición, tú nunca pierdes de vista a los personajes. La cámara siempre les está siguiendo, ya sean las acciones, las cinemáticas, no ves los tiempos de carga, eso es una auténtica pasada. Ha tenido que ser un desafío en el desarrollo, pero increíble, pero me gusta mucho que se tomen estas decisiones tan arriesgadas e innovadoras en el mundo de videojuegos, porque al fin y al cabo, son el tipo de decisiones que hacen que empujan a la industria hacia adelante, que hacen que vaya a más. Nadie había hecho esto en un triple A al menos, que yo recuerde, y han decidido hacerlo aquí, y entonces esto marcó el antes y un después. Ya demuestran que se puede hacer, pues a lo mejor habrá más juegos que lo hagan o que lo hagan parcialmente, pero me parece muy interesante esta decisión tan arriesgada, porque básicamente era complicarse la vida. El juego podía haber sido exactamente el mismo, sin este plano secuencia, haces cortes por ahí, por allá, y ya está, y nadie lo iba a echar de menos, porque es algo, pero en cambio cuando lo estás jugando y lo estás viviendo, y es que aporta mucho a la narrativa y a meterte en la aventura y al sentirte cerca de los personajes constantemente, como que estás viviendo ese viaje que viven, como que estás con ellos todo el rato, porque como nunca los abandonas, nunca les pierdes la vista, y no sé, me parece una pasada. Lo estuve pensando, Alberto, que cuando Kojima vea esto, se le va a ir la olla. Se le va a ir la olla. Cuando Kojima vea el juego este todo hecho en el plano secuencia, va a decir, yo quiero esto. Se nos va a 2025 el suyo. Empezamos desde nuevo de Strending. Se vuelve a hacer el Death Stranding de nuevo, otra vez, porque es que esto, además, claro, que Kojima, que es una persona que está tan obsesionada con la cinematografía, claro, es que le va a llamar tanto, tanto la atención a este aspecto del juego, que es eso que yo estoy seguro que va a poner algo en redes sociales o va a decir algo, porque le va a llamar muchísimo la atención. Yo te quería preguntar, Jorge, porque cuando yo probé hace un año, algo más de un año, Horizon Zero Dawn, me sorprendió lo pulidísimo que estaba. Cuando lo probé yo, ya quedaba un mes como ahora, más o menos, para que saliese el juego. Y no sé si te ha dado esa impresión también con God of War. No sé si Sony, ahora que está ajustando más las fechas y tal, porque, vamos, yo cuando probé Horizon me pareció que los tíos llegan con todo el trabajo hecho, con el juego pulidísimo y que aquello va como un guante. Sí, por eso no han tardado tanto también en enseñarlo y en que lo podamos probar, porque desde que se presentó hace un par de años la prensa no había podido tocar el juego y si os dais cuenta es que apenas habíamos visto nada. Un par de demos, un par de trailers, pero como jugabilidad no se había visto prácticamente nada. Y ya cuando nos lo han dado para probar, pues es porque tienen el juego terminado. Se notaba eso que como mucho le faltaría el parche del día uno de este clásico que llegará y poco más. El juego está, vamos, terminadísimo. Yo me voy a la parte gráfica, que me encanta todo lo que estás contando y no espero menos. O sea, me estás elevando mucho el hype. A nivel gráfico, podríamos decir que toca el techo de lo que has visto en cuanto a calidad. Supongo que lo viste en una PlayStation 4 Pro. Las texturas, ¿cómo lo viste? Sí, era PlayStation 4 Pro, pues el juego se ve genial, lo podéis ver en las imágenes y los vídeos. Lo único que yo dije en las impresiones es que a mí personalmente me ha decepcionado un poquito, porque creo que está un peldaño por debajo de Uncharted 4 y de Horizon. Al menos esto que pude ver y esta versión del juego que yo he podido jugar. Luego a lo mejor llega la versión final, lo jugué aquí en mi casa con mi tele bien configurada y lo que sea. Y os digo lo contrario, os digo que sería mejor. Pero me sorprendió que se viera un poquito peor que Horizon Uncharted, porque, oye, que tienen derecho a... Es que estos juegos son dos referentes técnicos, evidentemente. Pero sobre todo porque estamos hablando de Horizon, un juego de mundo abierto y Uncharted, un juego que se mueve a veces en escenarios muy, muy amplios. Y en cambio God of War es un juego que se mueve en entornos muy pequeñitos, muy pasillero. Y claro, al no tener que manejar entornos tan amplios, yo esperaba que fuera todavía más tocho en cuanto a calidad de texturas y a iluminación. Entonces, a veces es complicado comprar juegos diferentes porque cada uno tiene sus virtudes. Por ejemplo, God of War en efectos de partículas y en modelados, pues es mejor que los otros dos. Pero, por ejemplo, en iluminación los otros dos son mejores. Así que, bueno, esto... Y luego también el apartado artístico, que esto también va por barrios. Que a mí en el apartado artístico de este God of War hay cosillas y detallitos que no me acaban de convencer. El uso de ciertos colores de una manera un tanto estridente... No lo sé. A ver cuando también... Eso, cuando vea el juego entero y todos los escenarios, porque parece que va a ser muy variado en cuanto a cantidad de localizaciones, pues ya sacaré unas conclusiones más definitivas. Pero bueno, dicho esto, el juego se ve genial. Y lo que digo, lo del plano secuencia, que no deja de ser un mérito técnico más del juego y que se cobrará su precio seguro. Porque date cuenta que las cargas las tienes que esconder entre escenas y es eso. Al final es un todo, no el apartado gráfico de un juego, no es la calidad de la textura o esa hierba que se vea peor o mejor. Es un todo lo que visualmente tiene que transmitir. Por cierto, el sonido, que nunca lo comentamos. A mí me gusta a veces decirlo. Y el sonido es una pasada. Los efectos transmiten cuando estás luchando y golpeando. Es de estas cosas que cuando tú... Hablamos de jugabilidad en un juego de tiros, en un juego de lucha, nos limitamos mucho a decir si el control responde bien o mal o es ágil, si el mapeado de botones y bla, bla, todas estas cosas, las animaciones. Pero luego hay sensaciones que los desarrolladores te transmiten de una manera no explícita. En el sonido, en ciertas referencias visuales. Y me gusta mucho lo contundente que se siente el combate de God of War, no solo por las animaciones y por la jugabilidad, que es buenísima, sino también por el sonido. Me encanta cuando estás pegando leñazos, como suena todo, como muy contundente. Y lo que notas es que es un juego cuidadísimo. El doblaje al castellano, por cierto, muy bueno, como siempre, los juegos de Sony. Al final es un todo, ¿no? Este plano secuencial, los gráficos, el sonido, el doblaje, que te meten una experiencia cinematográfica de primer nivel. Y esa sensación, José, que tanto te gusta. Y este juego te va a flipar. De estar como ante una superproducción de estas que dice, joder, aquí se nota la pasta, lo pulido que está todo, lo bien acabado, que no le ves las costuras por ningún lado al juego. Y eso te pasa con muy pocos juegos al año. Esa contundencia de transmitirte un juego que ves que está muy bien hecho, que han dedicado un montón de tiempo y dinero para que la experiencia final que tú tengas esté muy por encima de la media. Eso es lo que espero. Y estoy convencidísimo que en este 2018 no me lo voy a jugar solo una vez. por todo lo que estás diciendo y por las ganas que tenía de ver un God of War en una PlayStation 4. Pues mira, José, ya que dices esto, aprovecho que el juego tiene cuatro niveles de dificultad. Y mira, pues te lo juegas en el nivel normal o desafiante y luego te dejas una segunda vuelta. Hay un modo de dificultad que se llama modo God of War que te avisan que va a ser dificilísimo, que de hecho no vas a poder cambiar a... Una vez que empieza la partida en ese modo, se guarda en un slot diferente y no vas a poder cambiar la dificultad. Es como ya tienes que ir a muerte con esa dificultad. Y que no solo que van a hacer más daño los enemigos, sino que van a funcionar de manera diferente en cuanto a la IA y demás. Me parece como muy interesante para una segunda vuelta. Y además puedes jugar en la primera. Eso para los más valientes, yo a lo mejor no lo recomiendo, porque amargarte la primera experiencia, ponértelo tan difícil, yo lo dejaría por en una segunda partida. Pero mira, que sepas que también vas a tener ahí un aliciente como para jugarte una segunda vez, intentarlo en el modo más difícil, que parece que va a ser muy interesante. Bueno, es una forma de invitar a todos a rejugarlo, por lo que dices, así que ya que no tiene multijugador, pues mira, es un aliciente importante. Recordad que son impresiones, que dentro de unas semanas tendremos el análisis, con más detalles, etc. Aunque lo grande lo está contando ahora, o por lo menos lo que yo estoy percibiendo, como muchos de vosotros, que estáis atentísimos al juego, al 20 de abril para el lanzamiento de God of War. Gracias, Jorge. De verdad que no esperaba menos, aunque también a veces esperas mucho y luego cuando llegan tus impresiones o las de cualquiera de los del equipo de Vandal, te echan un poco el hype por el suelo. De momento lo mantenemos. Vamos con un título que se pone a la venta en junio, pero precisamente a las puertas del E3 es de los creadores de DriveClub, de MotorStorm, es OnRush. Yo te voy a ser sincero, Jorge, no tenía en el radar este juego, sé que tú has podido verlo, también las primeras impresiones, o las segundas, no sé si lo has visto anteriormente, pero no lo tenía dentro del calendario colocado. No, se anunció el verano pasado que los desarrolladores de Evolution Studios que habían desarrollado los MotorStorm de PlayStation 3, luego hicieron DriveClub en PlayStation 4, lo cerró Sony, desgraciadamente, en 2016, que fue un cierre que nos apenó a muchos por aquí, a Juan Rubio, por ejemplo, y a mí, porque me parece que DriveClub es un juego a reivindicar, es una pasada, cómo se ve, cómo se juega, y es genial, y me supo muy mal el cierre de este estudio. Por suerte, ha rescatado al equipo Codemasters, y ya tenemos aquí, a la vuelta de la esquina, en junio, sale su nuevo juego, que es bastante, bastante peculiar. Yo no esperaba que fuera tan original, pensaba que era una especie de MotorStorm modernizado, pero no, tiene un montonazo de ideas nuevas dentro del género. En la presentación nos dijeron las referencias que tenían, o los juegos a los que se habían inspirado, y van desde arcades clásicos como Burnout y demás, nos decían Overwatch, Rocket League, incluso Street Fighter, y nos quedamos un poco ahí todos, como no entendíamos nada, y luego cuando nos pusimos a jugarlo, lo entendimos, porque lo que plantea este juego, son siempre combates por equipos, de cada equipo de seis jugadores, ya sea jugando contra la inteligencia artificial, o a través de internet. Entonces, las carreras no consisten en llegar al primero, todas las carreras consisten en hacer puntos, y en objetivos. Por ejemplo, hay un modo en el que, bueno, pues tienes que cada vez que uses el turbo, sumas puntos para el contador del equipo, y la manera de cargar la barra de turbo, pues es haciendo acrobacias, haciendo takedowns, o derribos al resto de coches, y entonces da igual, quedar primero, el último, no va de eso, el juego va de eso, de hacer puntos, hay otro modo que es una especie de capturar la bandera, mientras vas corriendo, un modo de eliminación, y es eso, no son carreras, son competiciones, como luchas, y por equipos, además, además, hay ocho clases de vehículo, que no solo se diferencian por su peso, por su velocidad, sino que tiene cada una serie de habilidades, ahí es donde viene la aspiración de Overwatch, de hecho, en mitad de la carrera, cuando te tienes un accidente, al reaparecer, puedes cambiar de coche, y te dicen los coches que hay en tu equipo, como para que intentes equilibrar las clases, también, un rollo Overwatch, y luego, el concepto básico, además, que le llaman estampida, que quiere decir que en carrera, siempre van juntos todos los coches, tanto los seis de tu equipo, como los seis rivales, como otros doce vehículos, que son como los minios del Titanfall, están por ahí, simplemente para que les hagas derribos fáciles, con un simple toque, y vayas cargando la barra de turbo, y pues es igual que en Titanfall, que estaban los muñequitos esos, que los mataban muy fácil, pero que te daba como gustico, ir matando muñecos todo el rato, pues aquí pasa con eso, te vas llevando coches y motos todo el rato, lo difícil es hacer derribos a los rivales, evidentemente, al otro equipo, pero estos 24 vehículos, están siempre como en una manada, lo que le llaman la estampida, que va a toda velocidad por el escenario, y nunca te puedes quedar, ni demasiado atrás, ni demasiado adelante, el juego siempre se está encargando, de que todo el mundo vaya junto, de que siempre sea intenso y divertido, y eso, de que no vaya de llegar al primero a la meta, sino que va de otra cosa, y me parece como un concepto muy original, dentro de los juegos de conducción arcade, que como es habitual, yo lo estuve jugando, me gustó, todos los que estuvieron allí, nos gustó bastante el concepto, tanto por original, como por divertido, porque cuando lo jugaste, lo pasan muy bien, más va a haber una beta ahora en mayo, y lo podréis probar, pero, qué raro, que las reacciones de la gente, al menos de los comentarios, de mis impresiones, fueron bastante negativas, porque ya volvemos otra vez, a las expectativas que tiene la gente, la gente esperaba, que esto fuera un motorstone, en cuanto dije que no es un motorstone, que es otra cosa, pues ya ven la decepción, porque yo quería un motorstone, porque vaya rollo, porque no sé qué, porque yo quiero carreras, y es curioso, esta fricción siempre, entre los creadores de juegos, que intentan hacer cosas distintas o nuevas, y el público, o cierta parte del público, que se resiste al cambio, que quiere más de lo mismo, y que se decepciona, cuando no le ofrecen lo que ellos querían, me parece como un tema muy interesante, de cómo tienen que gestionar las compañías esto, y a ver qué tal le va a este juego, a un rush, porque no sé, he visto que la recepción ha sido un tanto tibia, y como que además el género de los juegos arcade, no es que está en su mejor momento, salvo excepciones como la saga Forza Horizon, así que bueno, veremos, yo quiero que triunfe, porque más que nada, para que siga haciendo este estudio juegos, que me parece que tiene mucho talento, y además que no tenemos muchos arcades de conducción, y para uno que apuestan por él, y distinto, y original, y tiene buenas ideas, pues espero que en medio funcione, y que no sea un fracaso, porque me fastidiaría un poco. Jorge, yo te quería preguntar, porque la verdad es que cuando se anunció, y las primeras imágenes, y algunos términos de concepto jugable, me recordaba un poco a Pure, y a Fuel, estos dos juegos así, en plan rollo off-road, no a un mundo abierto, pero sí con escenarios bastante grandes, en los que podías hacer un poco el macarra, y te premiaban sobre todo, aparte de llegar al primero a la meta, cómo utilizabas las maniobras, y las acrobacias, y cómo te favoreabas un poco delante de los rivales, la verdad es que lo disfruté bastante en su momento, y es verdad, así que bien esto no es un Motor Storm, se parecen a este tipo de juegos, rollo en plan arcade, donde tú puedes hacer el cabra por los escenarios, más o menos marcados, acrobacias, quiero decir, ¿tienen algún parecido con estos juegos, o es básicamente un nuevo género, un nuevo híbrido, e intenta marcar un antiguo después? Sí, sí, es que recuerda, tiene elementos de todos esos juegos que han mencionado, de Burnout, porque tiene mucha importancia los takedown, estos derribos que haces a los rivales, que los puedes hacer de muchas maneras, y además te los especifica, por ejemplo, puedes hacerlos aéreos, y caer encima del techo de un rival, laterales, con objetos del escenario, no sé, recuerda un montonazo de juegos arcade, que han podido salir en los últimos 10 años, pero a la vez, aporta ideas nuevas al género, hace cosas que nunca se habían hecho dentro del género, y eso a mí me gusta mucho, a mí, yo qué sé, sería raro, pero me gusta que se innoven los videojuegos, igual que flipo con lo del plano secuencia, The God of War, pues me encanta que ahora hagan un juego de arcade, de conducción, proponiendo un concepto que no se había hecho nunca, igual, a mí me gusta, luego podrá funcionar, mejor o peor, y a lo mejor luego tienes el juego aquí, te pones a echarle horas, y dices, pues esto es un rollo, pero de primeras, me gusta que se innoven, y que se intenten hacer cosas nuevas, ya para hacer el enésimo Motorstone, que ya sacaron como tres, creo recordar, en Playstation 3, al menos, tres o cuatro, no me acuerdo, pues para otra vez el mismo juego, sinceramente, yo prefiero algo distinto, y que intente innovar. Pues muchas gracias, Jorge, recordad siempre, que estas impresiones, las podéis encontrar en Vandal.net, por si alguien quiere desarrollar más, conocer más, más información. Sí, sobre todo, para que vean el vídeo, porque es un concepto tan peculiar del juego, que yo creo que se entiende mejor, cuando lo ves en el vídeo, que así he explicado. Correcto, gracias, Jorge. Vamos con Juan, Juan Ruyo, qué grande es, hola Juan. Muy buenas, ¿qué pasa? ¿Qué tal todo por ahí? Un poco parecía que estaba arrancando, ¿no? Juan, Juan, veníamos de coches, era un poco esto. ¿Cómo estás? Bien, con mucho trabajo, dándole muchísima caña al Sea of Thieves, que queremos tenerlo listo, lo antes posible, el análisis, pero bien, bien, para que nos vamos a quejar. Pues mira, el martes mismo, yo con toda ilusión, conectado, y a eso de las 10, 10 y media, no pude jugar en toda la noche, porque había un error. Al día siguiente, que fue el miércoles, lo intentamos, tres amigos más y yo, y la verdad es que me lo pasé genial, pero luego le pregunté a otro compañero, que había jugado solo, y dijo que no le gustaba nada, porque no le transmitía nada, y que allí que había que hacer. Fíjate, yo creo que es un juego que sobre todo, lo hemos dicho muchas veces, Juan, y ahora tú nos contarás tus impresiones, el análisis ya lo encontráis en bandar.net, en breve, que, claro, es un juego social, es decir, necesitas a gente para pasarlo bien, para achicar agua, para mirar el mapa uno, uno que agarrea las velas, otro que hace no sé qué, es cuando te lo pasas realmente bien. A ver, la cosa con Sea of Thieves, es que es un juego único, en el sentido de que, la mayoría de los juegos hoy en día, tienen un objetivo claro, tú empiezas en el punto A, y llegas al punto B, y lo que pasa por medio, más o menos está controlado, ¿no? Sí, es cierto que los juegos multijugador, pues te pueden matar, o puedes matar tú, puedes ganar, puedes jugar mejor o peor, vale. La cosa de Sea of Thieves, es que te dan un mundo, una serie de objetivos, y lo que pasa, entre, cuando tú recoges ese objetivo, y hasta que tú terminas la misión, es totalmente diferente, para cada jugador, ¿no? Entonces, lo que jugó tu compañero en solitario, que tampoco, o sea, para mí el modo solitario, es un modo experto, ¿no? Es para jugadores ya avanzados, que controlan el juego, lo que le pasó a tu compañero, lo que te pasó a ti, es totalmente diferente, pero incluso un grupo, de cuatro jugadores, diferente al tuyo, tiene una experiencia, totalmente completa. Uno se puede encontrar, un grupo de piratas, amigables, que le ayudan a matar el Kraken, y se lo pasan súper bien, y otro, pues quizás se encuentra con un grupo, que lo único que quieren es, matarte hasta la saciedad, para que te aburras, y quitas el juego. Entonces, es un juego súper difícil, de valorar por eso, porque cada experiencia, es totalmente diferente, y nunca, nunca sabes qué va a pasar, ¿no? Pero Juan, eso que estás diciendo, se ha vivido en los MMOs, pues desde que existen, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Es decir, en un MMO, sí que es cierto, que tú tienes que seguir una raid, o sí que es una, una misión, así que es una línea, una línea narrativa histórica, aquí tú puedes hacer directamente, lo que quieras, tienes misiones, ¿cómo funciona? A ver, tú tienes una serie de misiones, que te dan, ¿no? Y las misiones son, ahora mismo tres, tienes tres facciones, y una misión es, ir a matar a un pirata, o varios piratas, el otro es encontrar un tesoro, ya sea con una X en el mapa, o con una adivinanza, y el otro es, pues conseguir uno de los tres tipos de animales, que es repartido por las diferentes islas. Así que, esos son los objetivos, digamos. Pero es que claro, mientras tú vas a una isla, te puedes encontrar con otro barco que te ataca, o otro barco que te ayuda, puedes chocarte contra una piedra, porque no la ves, porque cuando tú estás en el timón, no ves con las velas, y dañas el casco del barco, y tienes que achicar agua, reparar el casco, para que no entre agua, y no se hunda tu barco, o quizás te encuentras con un barco hundido, y te metes a recoger los tesoros, quizás ves la nube, esa calavera, y quieres ir para allá, porque sabes que es donde está el mejor loot, y la parte más difícil del juego por ahora. Entonces, claro, te ponen un objetivo, pero el objetivo realmente es una excusa, para que tú vayas a esa zona. Y lo que pasa, desde que tú zarpas, hasta que llegues a esa zona, y vuelves con el tesoro, es que es prácticamente impredecible, ¿no? Que eso, que es que puedes encontrarte un barco, tú estás jugando solo, y te encuentras un barco de cuatro personas, y como vas solo, pues quizás se confían, o tu barco tiene mayor maniobrabilidad, puedes esquivarlo, puedes esconderte en su barco, es que da un montón de opciones. Otra cosa ya luego, es que las misiones como tales, pues se te puedan hacer repetitivas, pueda parecer que no tienes suficiente contenido, pero eso, las misiones como tal, es una excusa para sacarte del outpost, ¿no? De la base, y que, bueno, eso, pasen cosas. Yo, Juan, tenéis que jugar bastante tiempo solo, porque estás haciendo unas cosillas para bandar, pero entiendo lo que dices, pero ¿no te parece que ciertas mecánicas deberían haberse adaptado para jugar, solo? O sea, me refiero, por ejemplo, si tú vas navegando con el barco, no sabes a la dirección que vas, eso es algo que está chulo, cuando tú te puedes comunicar con otro miembro de la tripulación, y que te vaya guiando desde el camarote, y te diga, bueno, pues ves más allá. Pero claro, jugando solo, como no tienes una referencia directa, tienes que parar el barco, bajar al camarote, mirar más o menos hacia dónde vas, subir al mástil, tomar alguna referencia, volver a bajar, o sea, realmente, creo que, es un juego que está hecho para jugarse en cooperativo, o sea, que creo que el juego gana muchísimo de esa manera, pero en solitario no solo es que sea más complicado, sino que ciertas mecánicas creo que no están bien, o sea, yo personalmente hubiera adaptado la jugabilidad si vas solo, para que ese tipo de cosas las puedas realizar sin que rompa la experiencia, no sé si te parece así. Yo Alfonso, yo la primera vez que lo jugué, pues lo jugué solo también, y yo me dio pañé navegando, lo que tú comentabas, pues yo lo que hacía, movía el timón, pillaba una dirección, me bajaba para abajo, veía en el mapa, ¿qué dirección estaba tomando? Volvía para arriba, corregía dirección, volvía para abajo, era un trajín, un frenesí que no hago eso, y ya ni te cuento, como te choques contra unas piedras, que te das que tú solo podés tapar los agujeros, achicar el agua. Es que es una locura, es lo que te digo, yo hubiera hecho como alguna automatización, de alguna manera, que te ayudara, porque es que para mí rompe la experiencia totalmente, ya con otra persona, vale, pero tú solo. Sí, pero por eso digo yo que es el modo experto, ya cuando dominas todo, y no necesitas siquiera ir mirando el mapa, sino que dices, vale, pues está al noroeste, más al norte que el este, y ya tú solo, zarpando en esa dirección, sabes mantenerlo, porque tienes una brújula al lado del timón, tienes la pelia, la puedes controlar directamente desde el timón, solo tienes que girarte para cambiar el ángulo y subirle y bajarla, así que si eres eso, un pirata experto, puedes moverte en solitario. Otra cosa es que claro, cuando empiezas a jugar y no conoces la mecánica, no es lo más accesible, pero incluso conociendo la mecánica, me refiero que incluso yo sabiendo todo lo que tengo que hacer, el juego no funciona igual, o sea, si yo llevo ya a un acompañante, como dice Jorge, no tienes que bajar, subir, moverte, es que, sabes, me refiero, no es solo que sean más expertos, sino que incluso la experiencia en cuanto a velocidad de juego, en cuanto a dinamismo y tal, cambia bastante, creo que, pues igual que si te atacan, tú imagínate que te atacan, y vas tú solo con el barco, es que no hay nadie que dispare los cañones, y tú lógicamente puedes ponerlo en plan piloto automático, bajarte, empezar a meter bolas, como dice Jorge, como te metes, o sea, creo que no es solo que sea más difícil, que entiendo lo que tú dices, sino que yo creo que hasta cierto punto estropea la experiencia de juego, al menos a mí me lo pareció, pero yo es que directamente no lo veo para un jugador, o sea, yo no le veo sentido, me parece aburrido, me parece, incluso eso, la navegación es muy, demasiado liosa, porque tienes que estar tú solo pendiente de 50.000 cosas, y me parece tan tan enfocado al cooperativo, exageradamente enfocado, porque es eso, es que jugando solo, no sé, llega un momento que estaba fascinado por un lado, porque me parece como súper atrevido que, que hayan hecho un simulador de piratas totalmente, yo nunca había visto en un juego que la navegación de un barco fuera tan realista, pero por otro lado, es que digo, esto es un poco rollo, yo solo por ahí. Es que eso es el, eso es lo que yo quería destacar también, porque he jugado muy poquito, pero cuando he jugado solo, no es como en un, yo que sé, en un juego de rol online, para un jugador en el que siempre tienes, pues algunas misiones que hacer, o tienes cosas que puedes dedicarte a, hablando mal y pronto, en farmear y demás, pero es que aquí, ¿qué haces? Sí, claro Alberto, sí, complicado. A pesar de que sea muy difícil navegar con el barco solo, pero si al menos hubiera una historia, claro, algo que te incite a moverte a otro, una trama principal, en la que hablo con un personaje, me dice, hace esto, vete para allá, y como una especie de motivación, para, aunque sea difícil y frustrante, venga, voy a seguir avanzando, porque avanzo en algo, avanzo en una historia, algo que me quieren contar, siento que hay una progresión, claro, llegar a un objetivo, y no digo progresión, porque también me parece muy valiente, lo de, el cambio del sistema de, el sistema de progresión, que lo normal es que este juego, que lo hubiera hecho cualquier otra compañía, pues tuviera metido un sistema de árboles, de habilidades, de armas con estadísticas, y loot, que fueras consiguiendo cada vez, mejores piezas de equipamiento, bla, bla, y es que no tiene nada de eso, que eso me parece muy valiente, pero es el hecho de que no hayas metido, ni siquiera una especie de hilo argumental, por pequeño que sea, o historia, que te hiciera avanzar, y ir poco a poco asimilando, todo lo que ofrece la distinta mecánica, son tres facciones, aceptar encargos, los que ha comentado Juan, y me parece muy muy pobre, la verdad, y no sé, en estos tres o cuatro años de desarrollo, me parece alucinante, que no, el juego ofrezca poco más, que esto, que no haya por ejemplo, una raid, yo que sé, que tuvieras que hacer con varios amigos, y que consiste en una serie de desafíos, encadenados, en una caverna, con trampas, no sé, me parece un juego que sale como muy pobre de contenido, que nos diga Juan, que ha jugado más que nadie, que le parece todo esto. A ver, a nivel de contenido, sí que está, o sea, no es que tenga poco contenido, es que todo el contenido es muy similar, así que, ahí es donde, donde yo creo que falla un poco la cosa, ¿no? Que, por muchas misiones que tengas, si te dan, todas te dan la sensación de que estás haciendo lo mismo, ¿cuál es la gracia, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Pero, sí que es verdad que hay un montón de misiones, que por lo menos no han apostado por hacer cosas genéricas, que tienes cosas como las adivinanzas, que están obviamente hechas a mano, y te obligan a ir a cierto punto del mapa para progresar, y dentro de esa isla tienes que ir aquí y allá, que me imagino que han hecho eso, mucho contenido, pero, es todo demasiado similar, y claro, pues al final, yo que sé, llega un punto, que yo ya le he echado un montón de horas, llevo desde el lunes jugando cuando se podía, y al final dice, bueno, es que voy a hacer otra vez la misma misión, solo que en lugar de al pirata esqueleto barba azul, me voy a cargar el pirata esqueleto barba roja, que dice, vale, ya necesito otra cosa, necesito otro aliciente para zarpar. ¿No te parece, Juan, al menos a mí me lo ha parecido durante las horas que he jugado, que a pesar de eso, sí que han cuidado mucho detalles que normalmente no se tienen en cuenta en los juegos, o sea, me refiero, es como que a nivel de la progresión, de la narrativa, como comentaba Jorge también, se han descuidado, o al menos han optado por otra vertiente un poco diferente, y que las misiones con las compañías, al final eso se repiten bastante, pero no sé, tienen como detalles muy, no sé, como muy cuidados de vamos a meter este pequeño detalle de tal, por ejemplo, con lo del agua, de sacar los cubos fuera, o no sé, es como que detecto que hay mucho cariño en el desarrollo de lo que han hecho, pero que como en algún momento, no sé, no lo evolucionaron más, es como que la fórmula está bien, pero como decía Jorge, también le falta como ese contenido extra, pero sí que es cierto que el sustrato que tienen muy bueno, que a lo mejor se podría en el futuro, siendo un juego online, ampliar de alguna manera o mejorar, no sé si eso irá allí, pero vamos, a mí me pareció que, que jugablemente, eso, tiene como muchos detalles muy, muy cuidados. Sí que estoy de acuerdo contigo, el juego tiene una cantidad de detalles que te abruman incluso, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, he leído, no me ha dado tiempo a hacerlo, pero he leído que, por ejemplo, te emborrachas hasta vomitar, y si llevas el cubo equipado cuando vomitas, llenas el cubo con tu vómito, y lo puedes utilizar para tirarse a los enemigos y cegarlos, ¿sabes? Sí, buenísimo eso. Entonces, es eso, el juego es un detalle constante, es un trabajo de cariño que se ha hecho ahí, por los pequeños detalles, por cuidarlo, por mimarlo, pero claro, al fin y al cabo, un juego es un juego, y como están las cosas hoy en día, yo creo que necesitas asegurarte de que los jugadores se mantienen enganchados, ¿no? Y que tienen razones para volver, y ahí sí que quizás falla un poco, pero vamos, que no hay ninguna duda de que el juego lo han cuidado muchísimo, y por eso creo que han cometido errores un poco de novatos, que en lugar de todos esos pequeños detalles, quizás deberían haber invertido más tiempo en crear opciones para que el jugador no quiera salir, y que no diga, bueno, pues venga, voy a ver qué pasa si vigo a esa isla, ¿no? Y Juan, aunque no haya una campaña tradicional ni una historia, ¿ahí el mundo en sí mismo tiene un lore? ¿Hay una historia ahí en ese mundo de personajes que te vayan hablando de ellos? ¿De, no sé, que vas descubriendo que hay una historia construida que no la ves a simple vista? A ver, historia como tal no hay, el lore parece tampoco que hay mucho, sí que te encuentras como mensajitos, ya sean notas de piratas, o incluso algunas pintadas en cuevas, en piedras y cosas así, pero en ningún momento descubres que haya una especie de narrativa, o de mundo detrás que quieras descubrir, ¿no? Que, oye, quizás es un poco narrativa lo Dark Souls, y resulta que cuando pones juntas todas las piezas de, de, bueno, todos los documentos que te encuentras, todos esos pergaminos que te encuentras, se forman una historia increíble, pero a priori parece que no, que es un poco, bueno, mundo pirata de libro de fantasía y fuera. Es que es lo que pedía este juego, ¿no? Tener una especie de historia tipo Dark Souls, que la fueras descubriendo, en base a pergaminos que te encuentras, a detallitos, como que estuviera ahí escondida, pero que a los jugadores le generó un interés por intentar descubrirla, y yo que sé, que se mencione un pirata mítico, y que luego ese pirata mítico resulta que es un fantasma que te encuentras por ahí, no sé, además ese mundo ya lo hemos vivido, yo siempre digo que la saga Monkey Island es una de mis favoritas y se podían crear mil historias y personajes legendarios y todo eso, y me parece sorprendente que no lo hayan aprovechado como para construir un buen lore en ese universo sobre el que construir luego cosas de cara al futuro, porque no sé, yo por lo que he visto y por lo que está contando, es que tampoco parece que hayan construido un buen trasfondo argumental, que como que tampoco les ha dado un poco igual, no sé, me parece bastante sorprendente. A ver, sí que ahí, cuando, o sea, es como un poco el endgame, ¿no? Cuando llegas a pirata legendario, sí que conoces a una serie de piratas, es que no quiero contarlo tampoco, porque, bueno, ya sabéis que la gente es súper sensible con los spoilers, y aunque la gente lo, o sea, la propia Red ya lo ha enseñado, pero bueno, sí que ahí es un poco de historia que coincide más con el endgame que con otra cosa, o por lo menos el final de la aventura base que tenemos ahora, pero eso, que no hay un universo detallado y rico, ¿no? Sino que es un poco, bueno, algunos personajes que hay por ahí, que espero utilicen para hacer que evolucione un poco la historia más adelante. Pero, ¿y qué crees que va a pasar? Claro, dentro de un mes, a ese iba yo, claro, con el tema de los contenidos, ¿cuándo van a llegar? Claro, la gente va a seguir jugando a esto, han prometido cuándo van a llegar los primeros contenidos, qué van a ser las actualizaciones, porque claro, esto es si en dos, tres meses, no meten cosas, esto se muere, se cae por su propio peso, que ya lo hemos visto en muchos juegos de este estilo. A ver, no es el primer caso, ¿no? En el que una compañía saca un juego escaso de contenido y luego lo recupera. Hemos visto como Ubisoft, por ejemplo, se ponía, o sea, se ponía las pilas con títulos que empezaban flojitos, y oye, y al final se ha convertido en un exitazo, como es el caso de Rainbow Six, por ejemplo. No sé qué tendrán preparado en Rare. Yo cuando fui al estudio le pregunté porque honestamente tenía mis dudas. Yo creo que después de probar la beta, todo el mundo tenía sus dudas con lo que respecta al contenido. Y bueno, me gustaría pensar que, aunque no me diesen la respuesta allí, es porque no querían spoilearle la sorpresa a nadie, y sí que tienen grandes planes, y oye, introducen nuevos enemigos, introducen nuevos tipos de misiones, introducen... Yo sé, eso que te incita a volver después de 20 horas de juego, ¿no? Que, yo qué sé, yo ya que llevo más de 20 horas de juego seguro, voy a hacer una misión nueva y digo, vale, es que ya sé lo que es. Que sí, que me lo paso genial jugando con mis amigos, y la sorpresa constante de no saber quién me va a pasar por el camino sigue estando ahí en cada viaje, pero hay momentos en los que dices, bueno, no estaría de más que la siguiente misión me sorprendiera, ¿no? Así que yo quiero tener fe, yo quiero pensar que ni Rare es tan tonta como para sacar un juego sin futuro, y Microsoft tampoco está en situación de hacerlo, Tampoco puede financiar un juego durante cuatro años y decir, no, no, con que tenga diez tipos de misiones diferentes, vamos para adelante. Así que creo que solo podemos esperar a ver cómo avanza la cosa. Yo quería hacer un apunte, bueno, varios apuntes. Primero, no hay que olvidar que tiene, está dentro del plan de Xbox Play Anywhere, o sea que en principio lo podemos jugar tanto en Xbox como en PC, no hay que olvidarlo, ya sabes que es habitual, pero bueno, está guay que recordarlo. También forma parte del Game Pass, ¿vale? Entonces, yo quiero proponer una cosa, o porque tengo la duda, estaba mirando ahora a ver a qué precio salió el juego a reserva, porque sí que he visto que ha habido problemas en Twitter con algunos usuarios, ¿vale? El juego se puso en reserva en julio del 2016 a 24,95 euros en Amazon, luego subió a 39 y de repente el año pasado subió a 59 euros y finalmente ha salido a precio completo, a 70. No sé si a vosotros, o a ti sobre todo Juan, que lo has podido jugar más, te parece que es un juego más de 40 euros que de 70 euros, o sea, no voy a valorar los juegos por las horas que dan ni por nada de eso, pero me resulta muy raro ese tipo de movimiento, porque Amazon, al revés, se suelen pillar, no se suelen pillar los dedos, o sea, si un juego lo ponen en reserva, lo ponen a 70 euros y luego ya van bajando según van adaptando ellos el producto. Y me resulta muy curioso que esa subida coincidiera más o menos con ese tipo de movimiento del Game Pass, de ofrecer tal, entonces no sé si Microsoft directamente lo ha puesto a un precio muy entre comillas prohibitivo, en el sentido de que yo creo que no debería ser ya ese precio, y para fomentar un poco las suscripciones a Game Pass, porque realmente es un chollo a día de hoy, te regalan 15 días, más luego un mes que son 9,95 o 10 euros, pero vamos, no sé si os parece lo mismo o son elucuraciones mías y malos pensamientos que ya me hago mayor, pero me suena un poco a eso. Sí, yo no creo que haya sido casual, puede ser eso lo que tú dices, que dijeron en el momento en el que decidieron que lo iban a meter en el Game Pass, lo pusieron a precio completo, y entonces eso va a empujar a muchísima gente a que, claro, ante una propuesta tan original y arriesgada, pues diga, no me voy a gastar 70 euros en algo que luego quizás no me gusta, y esto va a hacer que pase por el aro del Game Pass muchísima gente, que todavía no había probado este servicio, que aquí venimos hablando desde que se inauguró hace un año y que nos encanta, pero mucha gente seguramente que no le hubiera dado una oportunidad, y por probar Sea of Thieves le va a dar una oportunidad, ya sea por los 15 días gratuitos, si ya los has disfrutado, pues mira, a las malas, pagas 10 euros, juegas un mes, que te gusta Sea of Thieves, pues te pegas un mes jugando y que no, pues tienes ahí un montón de juegos más, pero yo sí que lo veo también, Alfonso, como tú, que creo que a lo mejor ha sido una manera de Microsoft de empujar a la gente a que pruebe el servicio del Game Pass. A ver, yo voy a ser aquí un poco el abogado del diablo, ¿vale? Y hay, o sea, Microsoft, yo obviamente no sé cómo operar internamente, pero sí que sé que algunos de sus juegos comenzaron como proyectos menores, y se convirtieron en proyectos de, o sea, triple A, digamos, De precio completo. Uno de ellos fue Fable Legends. Fable Legends iba a ser un juego doble A, digamos, ¿no? Un juego así de bajo presupuesto, iba a ser free to play y tal, y Phil Spencer dijo, no, vamos a hacer esto un triple A. Claro, a lo mejor Sea of Thieves fue igual, empezó como un juego doble A, que también explicaría algunas de estas cosas que vemos hoy en día, y Spencer dijo, no, no, vamos a hacerle un triple A. Y en esos dos años, hemos visto esa subida de precio correspondiente con el cambio de juego, que oye, que puede ser lo del Game Pass perfectamente, pero también podría ser un cambio interno por parte de desarrollo, que el juego empezase más pequeño y según crecía en escala, pues creciese en precio también. Pero ya os digo que es una teoría que no lo sé, solo sé qué ha pasado con otros juegos. Increíble el detalle con el que nos ha contado Juan, lo que ha encontrado en Sea of Thieves, y nos vamos de un análisis de un juego que ya podéis disfrutar, a otro que también está disponible, es A Way Out de un estudio conocido, nos decía Juan en Vandal.net, que ya está el análisis colgado, lo podéis ver directamente si queréis complementarlo con lo que estáis escuchando en el programa, que es una aventura original y que le ha sorprendido en algunas facetas. Bueno, cuéntanos a partir de aquí qué tenemos que saber de este juego. A ver, de este juego lo más importante que hay que saber es que es uno de los mejores juegos cooperativos que he jugado en mucho tiempo. La verdad es que ha sido una sorpresa constante. También es cierto que yo vi el tráiler de L3 cuando lo anunciaron y no vi nada más. Se me había olvidado todo lo que anunciaron, ni sabía que salían de la cárcel. Y bueno, me lo he pasado genial. Hacía mucho, mucho tiempo que no disfrutaba tanto con un juego en cooperativo local. Ojo, que lo he jugado en cooperativo local y sabemos que tener a alguien a tu lado, ¿no? es algo que cambia mucho la experiencia. Y bueno, que eso, que es un juego que va a sorprenderte y que, vamos, si te gustó Brothers, tienes que probar, bueno, A Tale of Two Son, ¿no? El juego que hizo Joseph Fares antes. Si te gustó ese, lo tienes que jugar sí o sí. Juan, yo lo voy a jugar con Alberto online. ¿Tú crees que va a ser peor la experiencia que si lo jugáramos juntos? Codo con codo, hombre, evidentemente sí, porque no podría apreciar yo la belleza de Alberto, pero me refiero a como la experiencia del juego. ¿Crees que no es lo mismo jugar online que estar ahí en persona? Hombre, yo creo que siempre jugar con alguien a tu lado cambia la experiencia, ¿no? Es que no es lo mismo tener a alguien a 20 centímetros de ti que estar hablando con alguien a través de internet. No creo que empeore mucho la experiencia, no creo que te vaya a parecer un mal juego, ni mucho menos. Pero eso, yo además me hice una maratón, me lo pasé en un día y medio, ¿no? Con un amigo. Y, claro, la experiencia de la vida es de manera mucho más intensa que si a lo mejor juegas una partida de 20 minutos cada día a través de internet. Así que, claro, la experiencia va a ser diferente, pero creo que aún así se va a disfrutar muchísimo. Y, ¿cómo construye la relación de los personajes principales el juego? Eso creo que lo sigue haciendo bien, ya sea online u offline. Claro, porque yo te quería preguntar sobre eso. Juan, porque esta tarde me he reído muchísimo con Jorge con respecto a lo bien diseñado que están los personajes. Es decir, son súper carismáticos. Y, claro, cuando te pones a jugar a un videojuego, siempre eliges, pues un personaje, pero no lo interpretas. Pero aquí está tan bien hecho eso de sentirte verdaderamente el personaje que estás encarnando, se define a través de su jugabilidad, del guión, de la narrativa. ¿Cómo funciona esta dicotomía de personajes tan particulares pro-jugos? A ver, realmente los personajes tienen una personalidad, valga la redundancia, súper definida. y, claro, tú vas a actuar como actúa tu personaje. Al principio del juego te explican cómo es cada uno, cómo, eso, cómo se comporta cada uno, y luego esa personalidad se ve reflejada a lo largo de la aventura. También hay momentos en los que tienes que tomar decisiones, hay momentos en los que te dicen, ¿quieres hacer esto de esta manera o de la otra manera? Y cada manera es totalmente diferente, ¿no? Son las personalidades reflejadas en esa manera de afrontar una situación. Entonces, sí, luego obviamente, pues crecen, son unos personajes que tienen una evolución y eso se nota a lo largo del juego. Pero desde el principio, la personalidad de cada uno ya está súper bien definida y tú, quieras o no, te metes un poco en el papel, ¿no? Tú ya, como la, incluso las respuestas que puedes dar son las propias de tu personaje, ya tú te vas metiendo ahí en su papel. Es que yo quiero ser el Manolo Escobar, como dice Jorge, quiero ser la nariz esta tocha, así que me parece muy gracioso, tío. A mí ya sabéis que me encantan los juegos en cooperativo, me gustan hasta los juegos del ego, y uno de los juegos que más me gustó a mí ha sido Army of 2, Juan, ¿crees que existe un cierto paralelismo? Porque en aquel, yo recuerdo que de lo que más me gusta era que había escenas en las que tenían que interactuar los dos personajes, es decir, pues se camuflaba una escena de carga cuando uno cogía y levantaba un archivo para dejar pasar al otro y demás. Esto se ve también en este juego, ese tipo de cooperación que es un poco guiños entre ellos que ayuda a lo que dices tú a establecer ese lazo de unión entre los dos jugadores. Sí, o sea, si algo hace este juego es crear un lazo entre los dos jugadores, ¿no? Al principio, obviamente eso, bueno, pues no se cae muy bien porque son dos presos en la cárcel, ya luego van descubriendo las cosas que tienen en común y se va construyendo esa relación. Pero sí, es una aventura totalmente cooperativa que además está súper bien medida en el sentido de que dice, ¿cómo es posible que en esta secuencia se las hayan apañado para que esto pase a la vez tanto para él como para mí, ¿no? Y sí, sí que te da esa sensación, esos momentos de tener a alguien a tu lado y de, no sé, quizás esos momentos que te daba Army of Two de sentir que jugabas como uno, ¿no? Que los dos jugadores jugaban como uno. Así que, sí, dime, dime. Y también hay esa evolución porque en Army of Two tú podías ir, has dicho antes que evolucionamos los personajes, pero ¿eso se plasma en subidas de nivel en que puedes potenciar un rango de la personalidad o cómo va? No, no, o sea, simplemente la personalidad de cómo se va definiendo desde el punto de vista narrativo. El juego empieza con las mismas habilidades con las que termina. Sí que hay un montón de variedad de situaciones, pero no hay subidas de niveles ni nada por el estilo, sino simplemente cada jugador es como es y se define su personalidad, pero no cambian sus habilidades ni la manera de jugar. Y un par de detalles, Juan, comentar a la gente que este juego tiene una característica muy peculiar que es el pase amigo porque como ya solo se puede jugar en cooperativo, ya sea local o online, que esto es muy importante porque cuando se dice que es una aventura en cooperativo, la gente piensa que es algo opcional, es un jugador y cooperativo. No, no, solo se puede jugar en cooperativo, entonces o juegas con alguien o no puedes jugarlo directamente, que de hecho es una de las cosas que me ha pasado a mí porque yo tengo el juego y ha sido muy frustrante porque llevo una semana y no he podido jugarlo todavía, pero que tiene una característica muy chula que es el pase amigo, que si tú tienes una copia del juego puedes invitar a cualquier amigo aunque no tenga el juego a jugar a través de internet. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que por ejemplo te pones de acuerdo con un colega, el juego cuesta 30 euros, pues dice, mira, lo compramos a media para 15 y 15 y te lo juegas en cooperativo, ¿no? Es un ejemplo que pongo pero que es muy interesante y además es una Electronic Arts prácticamente inédita, ¿no? De ser tan generosa de que por el hecho de comprarte este juego puedas invitar a cualquier jugador a jugar con él a través de internet, me parece interesantísimo lo que han hecho y luego ya por lo que quería comentarte el director del juego Joseph Fares, el friki este que salió en los Game Awards mandando la mierda a los Oscars y demás que es un tío muy carismático y ya he podido estar con él un par de veces además le entrevisté hace un montonazo de años antes del lanzamiento de Brothers y ya me pareció muy interesante porque era un director de cine que de repente se mete en el mundo de los videojuegos algo bastante extraño y ya dos juegos que ha hecho dos juegos buenos son muy interesantes ya esto no es un golpe de suerte Juan este tío tiene algún tipo de talento y es como que ha venido alguien de fuera del mundo de los videojuegos a romper la regla de los videojuegos un poco como que a lo mejor a veces hace falta alguien que no esté viciado por el propio videojuego para aportar ideas diferentes no sé cómo lo ves tú esto pero creo que ya dos juegos que ha hecho y los dos son muy buenos yo creo que esto no es casualidad sí yo creo que es lo que hablamos muchas veces el medio del videojuego está todavía creciendo no se puede comparar con el cine y este tío Joseph Fares es cineasta así que lo que él consigue hacer es implementar muchas de esas de esos valores narrativos que quizás otros jugadores o sea perdón otros desarrolladores no los tienen en cuenta él implementa esa visión narrativa del cine la jugabilidad y por ejemplo ya os digo que lo digo en el análisis que una de las claves de A Way Out son las cámaras los planos que consigue generar combinando la pantalla partida como la parte donde coloca la cámara cuando pone las bandas negras está todo súper 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 medio y eso obviamente se aprende con el cine que sí que se puede aprender también con los videojuegos pero si él ya lo trae aprendido y consigue mezclar esas dos ideas digamos los puntos fuertes de la cinematografía sin olvidarse ni mucho menos de la jugabilidad sino combinándola e implementándola en los aspectos jugables eso es lo que hace que te sorprenda tanto y sí no es un golpe de suerte yo creo que este tío tiene talento recordemos que este juego no lo hace Starbreeze que fue la compañía que hizo Brothers sino lo hace un equipo nuevo con un estudio que él ha fundado seguramente se llevó a mucha de la gente que hizo Brothers pero el estudio es nuevo es un estudio que ha fundado él así que hay que estar pendiente de lo que hace el estudio nuevo Hayslite creo que se llama de Fares porque creo que hay muchísimo potencial no solo a nivel de la historia que bueno que aunque la historia me ha gustado mucho sigue estando yo que sé lejos de las mejores historias de la literatura o del cine pero que está bastante bien la historia también que no lo estoy comentando pero tiene sus cositas interesantes pero eso que las mezclas que él consigue hacer de historia y jugabilidad es Brothers también un juego que innovó muchísimo controlando a los personajes con los dos sticks así que cuidado con lo que tiene este hombre en mente que eso pocos estudios consiguen mezclar la cinematografía y la narrativa con la jugabilidad como lo hace él y luego me comentaste que para ser un juego indie entre comillas que se ve muy bien que eso también nos ha sorprendido para ser un juego pequeño que se ve muy bien si si yo lo puse y vamos no me lo esperaba cuando lo vi en movimiento digo madre mía con una iluminación super elaborada un estilo así con mucha personalidad sabes entre realista y cartoon con una iluminación también muy 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 trabajada y eso y muchos detallitos que además la X puedes ponerlo a 60 siempre bajando la resolución y algunos detallitos gráficos o jugar en el modo resolución que si no va creo que no va a 4K pero va a una resolución bastante alta y bueno y el juego bueno no alterna perdón oscila entre las 30 y las 60 imágenes por segundo pero oye que eso que muchas veces el juego va a 40, 50, 60 frames fácil sin sacrificar el aspecto gráfico así que vamos un juego super cuidado super original y a mi personalmente me ha encantado pues ahí está A Way Out y ahí está también la barba de Juan que ha querido dejar sonar de vez en cuando no quieres perder la costumbre compañero del metal es que estaba hablando de la Way Out y me ha dicho la barba que quería un poco de acción cooperativa para la grabación y digo venga pues nada no sé de yo quien te la quite bueno Juan Rubio muchísimas gracias que pases si tienes unos días de descanso una buena semana santa y para despedirte puedes hacer sonar bien la barba como ya nos tienes acostumbrados en los últimos días bueno pues nada muchísimas gracias como siempre y me despido con la canción de mi gente de somos my people venga pues nada que nos escuchemos prontito y que paséis un buen fin de semana hasta pronto no ha habido ruido de barba hay hay que se hace rogar gracias Juan un abrazo un abrazo y nos vamos con otro personaje que no tiene barba pero bueno hemos estado tres semanas sin él no mejor dicho dos programas sin él y habéis estado tres semanas para participar en la liga banda del radio igual en esos en ese tiempo le ha salido barba y todo Rubén Mercado muy buenas pues no 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 me ha salido barba yo soy muy joven y a mí esas cosas no me salen todavía que envidia ese sonido de barba de los compañeros yo soy incapaz pero bueno bien bien aquí con ganas después de tres semanas de echaros de menos pues por fin he podido estar un poquito con vosotros y seguir con la sección vamos aquí el imberbe que tiene más historia detrás que podría escribir un libro con la historia de las consolas en este país porque las han vivido todas bueno sí pero barba no ¿cómo estás? ¿bien todo? bien 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 muy bien mucha faena como siempre pero bueno echando de menos estas semanas un ahí te da mucho trabajo? bastante sí no me puedo quejar pero bueno es un anjerito así que podría haber sido peor si hubiera salido como el padre sería otra historia entonces no podría ni hablar vamos bueno vamos al tema que muchos están esperando sabes que ha habido tres semanas para participar en la última el último reto que lanzaste que había que ordenar varios títulos que estaban relacionados con Metal Gear Solid 5 ¿qué tal has encontrado el nivel de participación? supongo que tienes ahí hojas y hojas escritas ¿no? el nivel de participación semana a semana es brutal estamos con con más de 70 participaciones o gente que da su su ranking ¿no? de ventas y es semana a semana es alucinante ¿no? incluso mucha gente se ha sumado en estas dos últimas semanas pero el grueso de la gente que está desde el primer momento ya está apostando y dando sus datos tenemos mucha gente con tres puntos bueno con tres aciertos y cinco puntos y yo creo que va a estar una liga banda al radio en esta temporada bastante bastante yo creo que difícil para ponerse ahí en los puestos de arriba porque ha entrado mucha gente nueva y con mucha fuerza pues no vamos a hacerles esperar mucho más vamos a ver cómo quedó el último reto y además dijimos la semana pasada Robben que prometías que ibas a lanzar el siguiente para que tuvieran tiempo durante el programa de la semana que viene que no va a haber es decir que van a tener días extra a ver cómo lo planteas de momento los títulos que había que ordenar eran para Playstation 3 Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain para Xbox 360 y el Definitive Edition para Playstation 4 y para One el Ground Zero ¿verdad? exacto esos eran los cuatro títulos que había que ordenar pues de más ventas a menos ventas ¿y cómo quedó el tema? bueno pues como siempre no sé por qué tienes ese don de decirlo bien ¿en serio? nunca has dicho nada bien y semana tras semana estás diciendo el orden correcto sí 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 el número uno el más vendido es Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain para Playstation 3 con casi 29.000 unidades vendidas el número dos es Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain para Xbox 360 con algo más de 8.000 unidades vendidas el número tres es Metal Gear Solid 5 de Definitive Edition para Playstation 4 con más de 7.500 unidades vendidas y el número cuatro y último es Metal Gear Solid Ground Zero de Xbox One con casi 3.500 unidades vendidas ha sido una total casualidad también esta vez o sea que no busquéis mucho más ¿cuántos acertantes hay? pues tenemos unos cuantos con tres aciertos y cinco puntos tenemos a El Labo tenemos a Katsuya tenemos a Mahu 1987 tenemos a Ismael tenemos a Dracaris tenemos a Mark Eastwood tenemos a Beltran 99 a Fernan Wall a Víctor Rodríguez a Lou Sefir a Roles Aparte y a Kiko Villariño que tienen esos tres aciertos y cinco puntos en esta jornada de la Liga Banda al Radio que yo digo que habría que ponerle un final ¿no? a esta Liga Banda al Radio esta nueva etapa digamos con todo lo que estamos haciendo y no sé si te cuadra pero estaría bien que termináramos a finales de abril y luego el siguiente reto o sea el siguiente reto la siguiente Liga Banda al Radio cerrarlo para cuando acabe el E3 que es prácticamente cuando acabemos nosotros la temporada ¿qué te parece? me parece perfecto yo creo que estamos ahí en tiempos con tres o cuatro jornadas más con alguna sorpresa como la de esta semana yo creo que con tres o cuatro jornadas ya podemos ver cuáles son los reyes un poco de poner en orden esos juegos más vendidos en la historia ¿no? venga pues atentos porque el siguiente reto puede ser también decisivo para colocarse en cabeza y llevarse un premio ya sabéis que la última vez este hombre tiró la casa por la ventana vamos a decir cuál es el reto bueno pues como todos habéis visto en nuestra página web en Vandal esta semana se ha saltado la noticia de que Sony dejaba de o descatalogaba la PS Vita en el mercado español pues vamos a hacerle el último homenaje y vamos a tener cuatro títulos de PS Vita que habrá que ordenar como siempre primero, segundo, tercero más vendido pero esta semana en honor a esa gran consola portátil de Sony que a más de uno todavía le sabe mal el que Sony haya tomado la decisión de descatalogarla a Sara se le está cayendo una lagrimilla ya te lo digo ahora sí, sí, sí yo a Sara ya lo vi el día que se decía pobreta que la sacó yo también estuve probándola pero incluso hoy han salido dos títulos nuevos en formato físico para PS Vita es algo una medida por parte de Sony un poquito extraña pero bueno tendremos que preguntarles a ellos pero yo creo que para ser el último homenaje que le vamos a hacer a PS Vita en esa semana en la que se ha dado esa trágica noticia pues vamos a dar puntuación doble que es algo ya habitual en cada una de las temporadas de la Liga Banda del Radio que una o dos jornadas tienen ese sistema de puntuación doble que hace que puedan ajustarse mucho más los puntos venga ¿cuáles son los títulos que hay que ordenar? los títulos son un poquito raros todos como siempre acordaros los títulos para ordenar son God of War Collection para PS Vita World of Champions 5 también para PS Vita Everybody's Golf y Lego Marvel Superhéroes también para PS Vita repetimos de nuevo que esto siempre ayuda World of Champions 5 Everybody's Golf Lego Marvel Superhéroes y God of War Collection Rubén esta semana lo has puesto complicado lo has puesto de nota bueno hombre había que hacerle un último homenaje potente pero yo creo que con el nivel que estoy viendo en esta temporada y la cantidad de participantes en la Liga Banda del Radio estoy convencido de que van a haber más de uno que acierte esos 10 puntos que se ponen en juego en esta jornada con esos 3 aciertos es decir que bueno es difícil pero tampoco es tan complicado si se pinta un poquito y también se mete la variable un poquito cabroncete de Rubén pues yo creo que se puede sacar con relativa facilidad veremos a ver si vale yo voy a coger un martillo para rematar a mi pobre Vita y que deje de sufrir vale bueno hombre no es eso yo vi esta mañana de un proveedor que nos mandaba un par de lanzamientos para PS Vita es decir que todavía siguen saliendo lanzamientos físicos yo creo que es una consola que se va a morir en cuanto a poderla encontrar con facilidad en muchas tiendas que ya costaba que esto no es algo nuevo que Sony haya descatalogado PS Vita lo ha hecho oficial ahora pero lleva ya bastantes meses incluso yo diría que más de un año en el que no puedes comprar a Sony ninguna consola portátil ninguna PS Vita porque no tenía si de hecho Rubén esto va a salir a la luz esta semana de una manera bastante casual fue por un usuario en Twitter que se quejó a Playstation España y le contestaron en el tweet diciendo si 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 es que está descatalogada y lo que tú dices al parecer ya va descatalogada bastante tiempo si 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 Sony hace ya mucho tiempo que no la tienen en sus tarifas en sus ofertas ni nada incluso se olvidó de ella incluso en protecciones de precio o en acciones o en bundles y ya empieza a ser una consola pues que hace tiempo que está descatalogada de manera oficial salía esa semana noticia que la hablábamos tú y yo y me sorprendió que tardaran tanto tiempo en oficializar algo porque hace tiempo que Sony mató PS Vita a pesar de que hay muchas compañías que siguen sacando títulos para PS Vita el parque instalado no es muy muy grande pero la calidad de la máquina y los usuarios de esa máquina pues todavía van demandando a ciertos juegos no es que tengan una venta brutal pero todavía seguimos viendo como semana tras semana los juegos de Vita siguen vendiendo en España vamos claro es que creo que se ha quedado como un poco como consola de nicho y sí que es verdad que las desarrolladoras que suelen lanzar videojuegos para PS Vita pues suelen ser juegos de componente muy marcado rol japonés aventuras gráficas el típico la típica novela gráfica japonesa que se ha convertido en una especie como de consola para el aficionado especializado que quiere tener la mejor versión de juegos de género que es verdad que de otra manera no vería en España así que bueno se ha quedado como como un elemento extraño del mundo del videojuego una consola portátil pues que no llegó ni a hacerle sombra a PSP como parecía en un principio pero bueno es una pena porque la verdad es que es una máquina muy atractiva que tenía ciertos conceptos muy interesantes sí la máquina en sí era una máquina muy muy potente yo recuerdo buenos momentos con PS Vita el problema es como siempre que una gran máquina con poco software o con software de poca calidad o con pocos títulos que hagan que sean vendeconsolas pues al final pasa lo que pasa no sé yo creo que es una buena máquina pero que Sony nunca quise aprovechar como muchas otras cosas que lanza al mercado Sony como grandes rupturas en el sistema de juego en el sistema de entretenimiento en el sistema de ver las cosas que luego se termina olvidando dígaselo a aquellos señores que se compraron una tele en 3D porque parecía que iba a ser el futuro y ahora mira parece ser que ni Sony ni nadie se acuerda de esa función entre muchas otras cosas es algo bastante habitual en Sony que hace muchas cosas bien pero estas cosas pues tampoco las hace tan bien bueno pues dejamos la liga banda al radio recordad cuando volvamos que es la primera semana de abril quedará un mes justo menos para poder estar en los puestos de cabeza y poder optar a algún premio de los que vaya anunciando Rubén pues dejamos esto y nos vamos con el top 5 no tengo a Enrique alguien se ofrece voluntario tendríais que ver esto off topic tendríais que ver la lista de nombres que tenemos en el chat interno no voy a decir los nombres pero es que no sé identificar quién es quién así que vamos a eso sí hay una Taylor Swift que es muy fácil saber que se trata de Alberto y vamos con el top 5 pero se me ocurre creo que igual a Alfonso le gustaría hacer lo que habitualmente es tarea de Enrique ¿aceptas el reto tú? sí sí yo ya vi que la semana pasada me sustituyó a Enrique con su habitual elegancia y saber estar así que si me deja le puedo dar esto un toque 40 principales es majísimo ¿ah sí? ¿le das el permiso? pues venga todo tuyo Rubén perdona hacía tiempo que no se peleaban por mí pero nunca pensé que la próxima vez eran dos tíos así que da igual haces lo que queráis yo le dejo o sea si estás de acuerdo tú adelante para adelante para adelante Alfonso venga no hay problema en el número 5 joder de verdad me da hasta miedo pero bueno en el número 5 una nueva entrada para Playstation 4 que es Devil May Cry HD Collection con casi 1800 unidades vendidas que contrastan bastante con las 190 unidades vendidas en Xbox One también esa semana una nueva entrega una semana con poquitos lanzamientos y que va a hacer que el top de ventas de esa semana 11 del 12 de marzo al 18 de marzo pues sea algo extraña número 4 4 4 madre mía va a ser complicado oye en el número 4 está Mario Kart 8 Deluxe para Switch con más de 2100 unidades vendidas un juego que se va consolidando semana tras semana en ese top de ventas y a punto ya de llegar a las 200.000 unidades vendidas desde su lanzamiento que quién iba a decir hace unos años o hace sí hace unos años que una consola de Nintendo portátil híbrida que nadie sabía lo que era iba a tener ahí juegos que venden 200.000 unidades además Rubén tú que lo sabes muy bien es muy interesante este juego en especial los Mario Kart se venden a lo largo de toda la vida de una consola de Nintendo desde que nace hasta que muere porque yo recuerdo que el Mario Kart 7 de 3DS que se ha estado vendiendo durante años y años y años siempre estaba al final de año entre los juegos vendidos en España y eso pasa siempre con esta saga juego muy peculiar que te compras la consola de Nintendo y tienes que tener el Mario Kart al final se lo acaba comprando casi todo el mundo si es verdad la saga Mario Kart sigue vendiendo incluso si hubiera todavía disponibilidad de Mario Kart de Wii aquella edición que salía con el volante seguiría vendiendo una cosa así un detalle nosotros en nuestra empresa de accesorios todavía seguimos vendiendo algún producto de Wii la barra sensora por ejemplo pero el producto top más vendido es el volante para jugar a Mario Kart que es algo sorprendente un juego que hace mucho tiempo que ya no está de una consola que parece que está medio muerta y se puede entender la barra sensora que se venda porque es algo que se puede romper pero el volante de Mario es nuestro producto top más vendido en la historia de Wii vamos una locura y Mario Kart es un seguro para Nintendo en toda su plataforma vamos entrando en el top 3 en el top 3 encontramos otra vez a Super Mario pero en este caso Super Mario Odyssey también para Switch con más de 2.300 unidades vendidas y con la barbaridad de 265 millones de vendidas desde su lanzamiento que vuelvo a decir que el efecto Switch es algo que va a ir muy bien ha ido muy bien al sector y se está viendo en las ventas se está viendo en el apoyo que estamos viendo por todas las compañías en el número 2 pues en el número 2 el de siempre el que está siempre el que está semana tras semana desde que se lanzó FIFA 18 para Playstation 4 con casi 2.900 unidades vendidas y ya sobrepasando las 750.000 unidades vendidas solo en Playstation 4 vamos es un juego ya que cansa de ver y ver y ver y estar ahí y que seguramente la semana que viene con unas promociones que están poniendo en marcha esta semana la gente de The Tony Cars volverá a estar ahí potente aprovechando el tirón de la semana santa la entrada más fuerte y el número 1 de la semana es para pues sí en este caso una entrada Rubén yo puedo tolerar los 4 pero el número 1 no puede ser así Alfonso lo mismo que puedes anunciar que las mandarinas están a no sé cuántos euros el kilo tienes que hacerlo ponían una sintonía que era vamos que te hacía comerte la pared de la energía que te daba en los cuarenta principales así que o lo haces un poco más con energía yo creo que después de que diga el número podemos hacer tututututututu venga vamos hacemos una cosa tú Alfonso haz lo que quieras es decir dale más intensidad y luego cierra Sara con el tutututu este que ha dicho vale vale venga adelante y por fin en el número 1 la entrada más fuerte de la semana y uno de los juegos del año tenemos a uy perdón me he colado es igual a sentar por barco venga oye pues lo habéis conseguido ya ahora mismo estoy como súper intrigado no será uno de los juegos del año estaba pasando de todo y de repente es como joder que yo no sé cuál es el número 1 gracias estabas pasando de todo muy bien muy bonito venga pues lo hacemos otra vez y me espera que digas el título dilo ya no hazlo tú haz el sonido y que empiece Rubén no pero va a quedar raro porque no le da tiempo a él decir el final venga va tú lo que quieres tú lo que quieres es que Alfonso lo vuelva a decir otra vez venga lo vuelvo a decir adelante y en el número 1 en la entrada más fuerte de la semana uno de los juegos del año que no es otro que pues en el número 1 de esa semana una entrada súper potente el nuevo juego de Kirby el Star Ali es para Nintendo Switch con casi 8500 unidades vendidas directamente en el número 1 que no está nada mal para un juego como este con una crítica bastante buena y se ha convertido pues en esta semana no sé si en uno de los juegos del año también habrá que decir que aquí la ilusión y la emoción nos corre y nos come por dentro pero Kirby al estar Ali es para Nintendo Switch con esas casi 8500 unidades vendidas se coloca como el juego más vendido en esa semana número 11 en ventas físicas en España así que felicidades para Nintendo Switch que tiene 3 títulos dentro de ese top 5 que es algo que también es bastante habitual pocos lanzamientos hemos dicho hemos visto Kirby que sí que ha conseguido un gran éxito hemos visto a Devil My Cry HD Collection que no esperaba que estuvieran entre los 5 más vendidos y otro lanzamiento importante que hubo esa semana que es Burnout Paradise Remastered pues yo creo que ha sido bastante desastre porque en Playstation 4 no ha llegado a las 1000 unidades y en Xbox One no ha pasado la barrera de las 150 Muchas gracias y ahora devolvemos la conexión Este ha cogido el papel y no lo suelta Sí, sí le iba a decir que es curioso que en Reino Unido Burnout Paradise ha sido el número 1 o sea como lo diferente que pueden llegar a ser los mercados a lo mejor también porque son un poco chauvinistas los ingleses y tiran para casa y es un juego inglés el board no es para y por eso vende mejor allí pero es curioso que es la diferencia de ser número 1 en Reino Unido a vender una miseria aquí en España Muchos juegos aunque parezca que somos territorios muy cercanos la tendencia de consumo muchas veces de países incluso vecinos como pueden ser España y Portugal son totalmente diferentes allí también yo por ejemplo la semana pasada estuve en Portugal estuvimos hablando de diferentes tendencias dentro del videojuego y hay cosas aquí que son bastante conocidas que allí no las conoce nadie sobre todo mucha cultura manga que aquí es como más potente en España y en Portugal no lo conocen parece que han conocido ahora Dragon Ball gracias al juego y poco más o SmackDown o WWE pues que no lo conoce nadie tampoco allí y aquí sí que es un título que tiene su fuerza y su fuerza de ventas y a veces países vecinos son totalmente diferentes en cuanto a tendencias de consumo y Rubén ya que como no vamos a hablar hasta dentro de dos semanas dentro de nada el martes que viene se pone a la venta Far Cry 5 además justo antes de la semana santa que claro pues si no te vas a ir a ningún lado y vas a estar los cuatro días metido en casa pues a lo mejor a verdad es que va a hacer mal tiempo al parecer que a lo mejor te apetece pillarte un gran juego esta viernes también se pone en Inokuni a la venta pero yo creo que Far Cry 5 es posiblemente que sea el lanzamiento más importante de estos primeros cuatro meses de año más o menos bueno no más bien tres primeros meses porque luego llegará God of War que reventará todo pero es eso Far Cry 5 imagino que habrá grandes expectativas hombre por lo que hemos visto mira hoy justamente hoy hemos estado nos hemos juntado un poquito gente del sector entre ellos estaba el responsable de Ubisoft aquí en la zona donde vivo yo y estábamos hablando y estaba bastante loco no paraba de sonarle el teléfono no paraba de llegarle correos con clientes preguntando y cómo va a estar y vamos a tenerlo a tiempo tenemos muchísimas reservas y yo creo que va a ser el primer gran título del año va a estar lejos seguramente de cuando salga God of War pero sin duda ahora mismo el sector también lo necesita llevamos un mes bastante bastante desértico van saliendo cositas pero bueno no son cosas que que alegren el paso de venta o el paso de gente por tienda con lo cual Far Cry 5 es un juego que ahora mismo el sector necesita y que por lo que se ve y por lo que se comenta va a ser un título que va a conseguir unas muy buenas ventas yo veremos de aquí dos semanas si queréis en el próximo programa hablamos también de cómo fue la primera semana de Far Cry 5 pero yo creo que va a ser un título que se va a colocar rápidamente número uno por supuesto y que posiblemente aguante dentro del top 5 durante bastantes semanas hasta que salga God of War que se lo comerá absolutamente todo es como un agujero negro absorberá todo la posible venta se lo comerá God of War y yo sospecho que en Inokuni 2 no va a funcionar mal porque ha recibido muy buenas críticas yo creo que por encima incluso de lo que se podía esperar y a pesar de ser un género así muy nicho yo creo que no va a funcionar mal ya verás además lo que decía la fecha es la hora que viene meterte ahí un rolazo entre pecho y espalda con Inokuni 2 yo creo que no han tenido es una buena fecha al final del lanzamiento yo creo que también no va a funcionar mal ya verás si, Inokuni 2 en principio la fecha oficial del lanzamiento es mañana viernes bueno el viernes de esta semana pero ya hay muchos comercios que lo estaban vendiendo y no estaba vendiendo mal es decir Bandai Namco sabe el tipo de título que es sabe el tipo de público que puede comprar ese título pero también apuestan fuerte por él porque creen que es un juego que puede traspasar un poco esa gente que le gusta ese estilo de juegos y gente que quiere probar a entrar en ese estilo de juego yo creo que es un título muy interesante va a ser un título que bueno que no va a estar en ventas seguramente a la altura de Far Cry en su primera semana ni mucho menos pero que yo creo que si consigue estar entre 7-8 mil unidades en Playstation 4 en su primera semana que yo creo que lo conseguirá fácilmente puede ser un buen éxito y una buena cifra de inicio para el juego de Bandai Namco muy bien pues gracias Rubén mercado antes quiero decir que le vamos a pedir después de lo vivido a Enrique García que a partir de las próximas secciones del top 5 intente hacer lo que ha hecho hoy Alfonso ¿os lo imagináis? yo creo que digo que está un poco feo lo que habéis hecho porque faltas una semana te sustituyen en tu sección y aquí viene un espectáculo con varias voces con unos efectos especiales que esto está feo pero lo hacemos lo mismo y lo dice el que hizo de presentador hace un par de programas y todo el mundo le dijimos que qué bien lo hacía y la gente y todo no me traje aquí azafata ni hice nada así yo vi la sección de Enrique que me hizo de los lanzamientos la semana pasada cuando estuve montando el podcast para Youtube y me pareció que lo hacía mejor que yo por eso he decidido a ver si ya que mis tiempos de lanzamiento estaban llegando a su fin lo mismo me podía ganar el pan por aquí pero no dejaremos al Andaluz que siga ahí con su salero me podemos cambiar hacer los numeritos y Enrique hace los lanzamientos a lo mejor yo qué sé está bien mal ubicados ahí y Sara que sigue haciendo el tú 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 bueno vamos a dejarlo que no me quitéis los comentarios que os voy a venir venga Rubén Mercado que muchísimas gracias por hacer el esfuerzo de estar hoy con nosotros nos encontramos en la primera semana de abril y un abrazo muy grande pues sí aquí estaremos estaremos aquí con vosotros la primera semana de abril con más retos más cosas felicitar al nuevo Fernandisco es un honor tenerlo aquí que lo ha hecho genial y nada a pasar una buena semana santa a los que tengáis vacaciones y los que no también y a darle mucho a caña al mando a la consola y al ratón que hay que aprovechar los pocos momentos que tengamos cuídate mucho vamos con eso sí no sé si pedirte ahora que descanses un poco por aquello de que has forzado la planta dale dale no sufras ah no si quieres ¿no? o sea me lo estás pidiendo ¿no? pues Alberto tengo otra buena preparada prepárate para los comentarios de Chirly que parece que se va a quedar ese nombre por lo que están utilizando los usuarios lo que comentamos la semana pasada y mientras lo preparas vamos a pedirle a Alfonso un último esfuerzo y que nos diga que lanzamientos ha habido esta semana hola muy buenas soy Enrique García y ¿qué pasa que yo? ¿vas a apoyar estos lanzamientos? venga dile algo Jorge ahora dile que te parece también mal no como imitado me parece pésimo pero bueno está a punto de hacer gallego te lo juro te lo juro estoy a punto de hacer gallego yo daré cualquier cosa porque llegas a Enrique haciendo de gallego en fin eso lo podemos proponer también bueno que se nos va a la boya y nada que lanzamiento la verdad es que una semana bastante más cargadita que las que veníamos teniendo y bueno tuvimos el lanzamiento a principios de semana de Assassin's Creed Rogue Remastered ya sabéis ese videojuego que salió a final de generación que quedó un poco ahí olvidado y bueno la verdad es que quien no lo conozca es una propuesta interesante Jorge lo analizó en Vandal y bueno no es el mejor Assassin's Creed pero jugar con los templarios siempre siempre mola y nada sale para Playstation 4 y Xbox One a precio reducido también nos llega Attack on Titan 2 la secuela de este famoso anime y manga japonés para Playstation 4 Switch y Xbox One un juego bueno muy en la línea del primero pero si sois fans seguro que os gusta también recibimos estos dos juegos de los que hemos hablado hoy tanto Sea of Divs para Xbox One y Windows 10 ya sabéis que en Game Pass también lo tenéis disponible también tiene crossplay así que bueno es una buena opción para jugar a los piratas a Way Out que sale en Playstation 4 ojo que aquí sale en físico además de en digital como también sale en Origin y en Xbox One vale ahí lo tenéis también por si queréis esa edición física que también sale a precio reducido por otro lado tenemos Detective Pikachu el famoso videojuego que tanto tiempo llevan hablando que va a tener su película también para Nintendo 3DS y por último ese juego del que hablaba antes Jorge también Nino Kuni 2 el renacer de un reino para Playstation 4 y también sale en Steam bueno pues una secuela del primer Nino Kuni ese RPG que tanto gustó con la colaboración en su momento de estudio Ghibli ahora no están pero sigue manteniendo la esencia así que nada una semana variadita y preparándose ya para la semana santa y que no tengamos tiempo libre sino todo el tiempo para jugar a videojuegos y de la próxima semana Far Cry 5 por encima de todo vale gracias Alfonso vamos con Chirly Taylor Swift ya no sé tiene ahí mil nicknames Chirly adelante espera que voy a hacer un ejercicio de esto con los pompones ya que estáis con el espectáculo que pena que no me podáis ver porque yo me he cogido aquí y me he subido encima de la silla bueno 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 pues la verdad es que hemos tenido ¿por qué será que te creo? es que además lo peor de todo es que te creo este es el hombre lo hemos contado una vez que cuando Nintendo presentó el Nintendo Labo se hizo su propio Labo al día siguiente y lo subió a Twitter este es el hombre es que no tengo remedios es que es que es que no es que no tengo remedios ya me lo dice mi madre niño piensa las cosas antes de hacerlas que la verdad es que hemos tenido una semana muy movida porque tenemos un montón de comentarios tanto en Vandal.net como en iVox.com como en YouTube y lo que más gracia me hace es como tú bien decías José que ya se ha quedado el término Chirly que ya no es ni Chirly nos ha gustado nos ha gustado ha gustado que tiene ese punto canalla la sección Chirly tiene un puntito canalla que yo creo que ha funcionado también te digo una cosa alguien que entre por primera vez al programa y se ponga en los comentarios pregunta Chirly la pregunta Chirly estos pandalocos ¿quiénes son? ¿esto quiénes son? ¿esto qué es? ¿la sección de contactos? ¿esto qué es? ¿esto qué es? pues comenzamos por Vandal.net con el comentario de Juan P. Báez y os recuerdo que la pregunta de la semana pasada fue básicamente ¿a qué juego le ibais a dar esta Semana Santa? ¿qué era el título o cuál era el título con el que ibais a pasar el tiempo de vacaciones si tenéis vacaciones o días libres si tenéis días libres? y empezamos con Juan P. Báez que dice hola chicos respecto a la pregunta Chirly les cuento que dejé el horizon 0 down por la mitad y nunca lo llegué a terminar pero creo que en estas vacaciones va a ser el momento ideal para terminar este juegazo de salud desde Mendoza Argentina el comentario de un habitual como Shiba Dilan que dice pregunta a Chirlyder este es más clásico Shiba Dilan es más formal dice pues no sé qué decir llevo un tiempo que no tengo ánimos de jugar estoy con Raima Medias y no lo he terminado porque me aburra o la verdad es que me encanta pero solo enciendo la consola para cargar los auriculares ya que sus USB tienen carga rápida el comentario de Max Power Spain también en Vandal.net que dice buena chavalada para la pregunta de Chirlyder dice mi intención estos días es darle uso a las PSVR dice a ver si termino una vez el Robinson de Journey y el Farpoint dice quizá retome Horizon Zero Dawn dice que lo tengo a medias dice o quizá me ponga con Life is Strange Before the Storm dice o unas partidas online a Battlefield 1 dice uff no lo tengo muy claro aún y dice y por supuesto mi nick es honor al es en honor al gran Homer Simpson tenemos también el comentario de Blanco85 también en Vandal.net que dice espero terminar más Effect Andromeda o sea es que yo creo que ese juego se queda como un poco atragantado menos Alfonso que lo terminó por narices ¿verdad Alfonso? y con sufrimiento con sufrimiento por orgullo por orgullo por orgullo yo me lo terminé también y luego tuve una sensación de haber perdido 50 horas de vida que todavía no me he recuperado sale un enfadado ese juego la verdad es que sí dice que lo tengo a tiro y quiero empezar también y lo hice a un Zero Dawn me parece muy curioso como hay un montón de usuarios que o van a terminar Horizon Zero Dawn o que lo van a empezar como que es verdad que coincidió en tiempo con Zelda y con otros juegos y lo jugábamos pero lo dejamos como un poco aparcado y es un verdadero juegazo y también tengo el Bloodborne que lo tengo aparcado demasiado tiempo y también aprovecho para decir que prefiero los juegos largos esto en relación a una pregunta que hicimos hace un par de semanas y que le estoy dando una segunda vuelta a The Witcher 3 esta vez con las expansiones y tenemos ya pasamos a iVox.com donde tenemos el comentario de Siso y Yo que me han parecido bastante divertido que dice para Semana Santa creo que haré mi particular vía crucis entrando a los souls con Bloodborne ya que está en el plus dice los latigazos están asegurados y al resucitar al tercer día os los dejo para siempre o me los paso a todos del tío el comentario de Héctor Planas también en iVox.com que dice para producto cheerleader dice el día 20 atención a esto me voy para Japón hasta el día 9 de abril dice me voy a llevar a Nintendo Switch para jugar a hacer este y el Gorogoa así como al Florence en el móvil dice eso sí para los viajes en tren también me vendrá muy bien escuchar banda al radio sois unos cracks que guay esto que te escuchen yo que sé en el tren bala en banda al radio en plan rollo exótico viajando por Oriente me ha gustado mucho el comentario de Héctor y también tenemos el comentario de Rommel Flug que dice para la pregunta Shirley dice yo le voy a dar durísimo a Sea of Thieves que lo tengo reservado desde hace casi un año y en estas últimas semanas gracias a la beta el hype me ha subido muchísimo dice como mola eso de ir con tus amigos de piedateo sin dejar ningún barco flotando por ahí y a la caza de tesoros dice hype al 300% y en Youtube quiero destacar el comentario de y el que lo que se dice así me parece un nick muy curioso que dice que locura esto de las temperaturas dice acá vivo todo el año entre 14 y 23 grados dice ando en franela esto me ha encantado tirado en el sofá jugando todo el año dice saludos desde Venezuela el clima del Olimpo pues gracias Alberto ya sabéis que en unos segundos unos minutos él va a lanzar la siguiente pregunta Shirley que además vais a tener tiempo también para responderla antes de despedirnos queréis hablar de Ready Player One ¿no Jorge? si vamos y Sara también si 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 por supuesto bueno a ver empezamos por Jorge ¿qué te ha parecido la película sensaciones? a ver lo primero que te voy a decir que yo no me he leído el libro entonces me da igual si es fiel o no al libro de hecho me da igual siempre aunque me lo hubiera leído yo entiendo que el lenguaje cinematográfico es una cosa y la novela es otra y las comparaciones de cuál es mejor o peor me parecen muy absurdas porque no van a ninguna parte hay que entender que no puedes adaptar un libro al cine literalmente porque es imposible entonces partiendo de eso pues me hubiera dado igual leerlo como película de ciencia ficción y sobre todo de Steven Spielberg del que soy muy fan me ha gustado mucho volver a ver a un Spielberg que vuelve al cine de acción y aventuras porque lleva unos años un poquito por así decirlo muy serio el señor como películas muy políticas y de y de Lincoln y demás y pues a mí también me gusta el Spielberg este un poquito más festivo y sobre todo de ciencia ficción el Spielberg de Minority Report de inteligencia artificial que es que es un tío que dirige tan bien que en cualquier faceta ya sea en un drama o sea una película de divertimento y de acción lo hace muy bien y aquí lo vuelvo a demostrar a mí lo que me echaba para atrás cuando se demostraron los primeros trailers de Ready Player One era que yo veía demasiada escena hecha por ordenador completamente que yo ya soy un poco viejo y a mí me fastidia me fastidia esto de abusar tanto del ordenador por ejemplo me encantó Mad Max precisamente por eso porque era volver a cine de acción de especialistas y demás pero me he dado cuenta que no tengo un problema precisamente con las escenas generadas por ordenador tengo un problema cuando están mal dirigidas o cuando se usa mal este recurso porque Spielberg me ha vuelto a demostrar que se pueden hacer muy buenas escenas con los gráficos generados completamente por ordenador ya lo demuestro con la película de Tintín que me encanta esa película lo bien dirigida que está es espectacular como película de aventuras y me ha vuelto a recordar esa película Ready Player One porque hay escenas que son totalmente hechas por ordenador pero 100% y son espectaculares como están dirigidas como te estás enterando perfectamente de la situación de donde están los personajes de lo que está ocurriendo con un espectáculo visual increíble ya también por los efectos especiales que han hecho para la película pero sobre todo por la dirección de Spielberg y bueno el arranque es espectacular tiene unos 20-30 primeros minutos alucinantes y luego es cierto que la película empieza como apretando el acelerador a tope va a 130 kilómetros por hora y luego ya cuando empieza un poco a levantar el pie y entonces tiene que desarrollar a los personajes y contarte una historia incluso el trasfondo de este mundo no iba a decir pues apocalíptico pero no es así es un futuro distópico en todo caso pues cuando ya tiene que desarrollar un poquito más todo eso a mí ahí ya no me convence tanto creo que los personajes no tienen demasiado carisma el reparto de actores jóvenes no me dice gran cosa en cambio por ejemplo el villano y otros personajes que hay por ahí sí que están muy bien pero a mí luego cuando la película tiene que desarrollar una historia y una trama y tal me parece que está un poquito vacía pero cuando es una película de acción y de un puro divertimento es genial te lo pasas pipa es espectacular y como digo está muy bien dirigida y no sé creo que es una película de entretenimiento muy digna yo soy muy crítico con el cine de superhéroes de los últimos años creo que se hacen películas muy mediocres en todos los sentidos y no porque no te cuenten nada sino porque es que ni siquiera las escenas de acción creo que estén bien dirigidas en muchos casos y aquí Spielberg te vuelve a demostrar que es un maestro del cine que da igual el género que toque que lo va a hacer bien y aquí se ha marcado una película de ciencia ficción y de entretenimiento pues muy muy buena muy digna y cualquiera que vaya al cine yo creo que no se va a arrepentir y da lo que prometen una muy buena película de entretenimiento aunque luego bueno pues eso como digo hay cositas que que no me gustan demasiado como eso que digo de los personajes o algún momento en el tramo final de la película hay como 15-20 minutos que la cosa para un poquito para luego volver a coger fuerza pero que se me hizo un pelín aburridilla y en plan digo yo me hubiera cargado todo esto porque la película cuando va a tope cuando va con el pie pisando a fondo es genial así que nada yo creo que es recomendable ahora vamos a escuchar a Sara pues yo cogemos esta última parte que ha dicho Jorge que estoy totalmente de acuerdo con él y nos vamos al resto pues le damos totalmente la vuelta al resto y es la película que yo he visto y es la parte que más me ha gustado todo lo que Jorge decía que no le gustaba a mí me ha gustado mucho y la parte que le ha gustado a él también me ha gustado a mí a mí me ha encantado esta película me ha parecido de las mejores que he visto yo que te voy a decir desde que empezó el siglo probablemente porque me ha parecido a mí el Spielberg no de las referencias que ha dicho Jorge precisamente sino a mí me ha recordado a Indiana Jones me ha recordado a La Arca Perdida a mí me ha recordado yo que sé a Jurassic Park todas esas películas en las que Spielberg nos metía en un mundo mágico que te creías totalmente y que no te entretenías en mirar yo que sé si los dinosaurios pueden existir realmente o no pueden existir ¿qué más me da? a mí me lo cuenta Spielberg y tal como me lo cuenta es que me lo creo totalmente de arriba abajo es que me cuenta E.T. y yo no me planteé el decir ¿cómo va a venir un extraterrestre? no eso yo no me lo planteaba en E.T. yo me metía totalmente en la magia de este mundo que él creaba y ahí es donde me ha estado yo en Ready Player One precisamente el principio que a Jorge le ha gustado tanto a mí yo reconozco que me mareó un poco es decir que fuera tan tan vertiginoso yo dije bueno verás tú si esto me va a echar un poco para atrás pero luego cuando la película empieza a coger ese temple me gustó mucho porque para entonces a mí ya me había cogido Spielberg me había quitado los 40 años y me había dejado en 7 años y me había convertido en una niña y yo me creí totalmente lo que me contaba en pantalla y esa parte de CGI de animación que dice Jorge que tanta prevención le daba me parece buenísima y la funde también con el mundo real con esos personajes que no tienen realmente físicamente nada que ver con sus personajes en la realidad virtual pero que sí que lo ves como se van correspondiendo y ves como van evolucionando de tal forma te lo crees todo que acabas por no distinguir bien el mundo real del que no es real sí se distinguen por la fotografía evidentemente porque unos son personajes otros son CGI y además con la intención de que se note que son CGI pero yo sí que creo que están bien desarrollados los personajes sí es cierto que hay algunos secundarios que se pueden haber desarrollado un poco más que en el libro sí que están mejor plasmados y en la película se pueden haber desarrollado un poco más pero precisamente me gustó el que los protagonistas no sean despampanantes no sean espectaculares no sean un tío bueno y una chica está bien y el chico está bien pero son chavales que como yo digo te los puedes encontrar en cualquier instituto bueno el chaval es normal es guapete pero a ver pero tampoco es pero tampoco es una cosa no es un Brad Pitt bueno bueno no es un Brad Pitt en Brad Pitt hay pocos claro quiero decir que sí que es un actor que está bien pero que realmente transmite esa sensación de ser un chico normal como puede pasar con Jennifer Lawrence y a ella le pasa un poco también eso es una chica que va como muy normal y eso yo creo que con eso va a conectar con los chavales jóvenes diría es decir cuando yo me refiero a que es el Indiana Jones de nuestra época quiero decir que lo mismo que nosotros en los años 80 flipamos totalmente con esa película y tú querías el Indiana Jones los chavales de ahora van a conectar con estos personajes que son más como ellos que son más reales y con los que sí que se pueden identificar totalmente los malos sí que me parecieron un poco ramplones pero ya digo como me lo creí todo absolutamente es que me pareció genial desde el principio hasta el final y me gustó mucho no voy a desvelar nada de la trama porque además lo que ha hecho muy bien Spielberg yo sí me leí el libro y me gustó bastante pero reconozco que la película me ha gustado más todavía es que ha cogido y ha quitado del libro casi todo se ha quedado con la idea básica porque si lo pensamos bien los que hemos leído el libro trasladar eso al lenguaje cinematográfico madre mía hubiera salido una cosa petardísima totalmente o sea hubiera salido yo que sé si Peter Jackson se hubiera hecho una trilogía brutal de estas de 12 las suyas infumables pero Spielberg ha cogido esa base cuidado eh cuidado con Peter Jackson digo que es raro que no salte ha dado el resorte es así sí ha usado bien el botón ¿verdad? sí, ha entrado ha visto el amuleto y entré Spielberg lo que ha hecho ha sido revestirlo de esa magia que él sabe hacer le ha pasado un lenguaje cinematográfico puro cristalino que te llega directamente al corazón y ha construido unas pruebas diferentes unas bases diferentes pero realmente van sobre lo mismo que va el libro bueno ya digo es magia lo que ha hecho este hombre con eso es increíble como lo ha transformado y la película tan tan buena que ha hecho tanto la temática como cómo desarrolla los personajes el mensaje de fondo que hay mensaje de fondo muy Ramplone lo que tú quieras pero es que Spielberg es una película de acción entretenida tampoco intenta ser en este caso el color púrpura ¿vale? pero pero sí si te capta y sobre todo a los que jugamos vemos que va a haber no tanto no se trata tanto de hacer un fanservice y guiños no hay algunos guiños pero no es como en el libro que era constantemente pam 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 no aquí está todo mucho más medido está todo más menos desarrollado pero también se agradece que es así pero también Spielberg ha metido para todas las edades ha metido sus referencias ha metido cosas que si no las distingues no pasa nada yo solo te quería decir Sara que fue muy curioso las circunstancias en las que yo vi la película la vi en un pase de prensa de influencers y estaba lleno de youtubers super jóvenes entonces molaba porque claro ellos se percataban de las referencias actuales por ejemplo si sale un personaje de overwatch pero yo creo que la película tiene muchas más referencias y más sutiles y mejor metidas a cosas de los 80 y a cine y a música y a todos los 80 y ellos no se enteraban de nada de eso no pillaban nada pero no pasa nada porque no la hace no no pasa nada pero estaba disfrutando yo más la película que ellos pero aquellos aquellos también la disfrutaron muchísimo y les encantó si les moló pero yo estaba con la referencia yo creo que disfruta más el público va a disfrutar más el público adulto que el joven sobre todo hay una escena que mola un montón y no voy a decir evidentemente no voy a contar nada pero me sorprende mucho la gente la gente con la con la alegría que estropea las películas luego me fui cuando terminé de ver la película me metí en twitter estuve mirando el hashtag de la película y la gente estropea esa escena que es maravillosa y digo pero ¿por qué lo hace la gente? porque necesita contarlo si no revienta porque o porque no son conscientes no son conscientes del daño que están haciendo la gente por estropear esa escena y no sé qué mal joder con la sorpresa que te llevas cuando la ves y que porque además no sabía mostrar los trailers no sé muy mal la gente tirón de oreja no estropea y las películas en las redes sociales por favor que tú has dicho algo que es bastante curioso y es los youtubers que eran gente bastante joven seguramente flipaban con ciertas cosas pero tú estabas por detrás echando media sonrisita de vez en cuando ¿a que sí? es decir Spielberg es capaz de dirigirse a gente de 20 años y a ti de 30 y a mí de 47 me parece una barbaridad que me ha pasado eso poca gente lo puede hacer que sea un señor de cuántos años tiene Alberto Spielberg ya 60 esto ya es muy mayorcente la verdad más de 60 tiene de hecho dijo una cosa muy curiosa en una de las entrevistas que le hicieron 71 en la revista Empire que comentaba que ha sido el mayor reto que ha tenido nunca a la hora de dirigir porque es verdad que él conoce muy bien las historias en las que trabaja de Lincoln es un verdadero aficionado es decir conoce muy bien el personaje de Jurassic Park tenía una relación bastante curiosa con Michael Crichton con lo cual sabía muy bien lo que estaban haciendo pero esto como bien decís le pilla fuera de generación es verdad que es un director ya mayor que los videojuegos pues sí los conocerá de una manera u otra ha tratado muy bien la fiesta ficción en su cine pero claro es algo muy generacional y aquí es verdad que puede introducir referencias autorreferencias propias al cine o lo que sea pero el mundo de los videojuegos a lo mejor no lo trataba pero me estáis contando que verdaderamente se siente que está cómodo que sabe lo que está haciendo sabe lo que está trabajando en pantalla y yo creo aquí voy a romper una pequeña lanza a favor y es el guionista principal de esta película es el mismo guionista de una película infravaloradísima como el último gran héroe y yo creo que esto que me estáis comentando de las referencias de introducir referencias al cine a la cultura popular y un montón de cosas de una manera elegante por así decirlo eso lo lleva en el ADN este señor que también es el guionista de un montón de películas de Marvel y de DC creo que es un tío que sabe bien la película está coescrita el autor de la novela exacto y el autor de la novela que parece también curioso que el autor de la novela haya participado en el guion es que a mi lo que me es mucho hay cuidado hay un amor por lo que se está haciendo más o menos mencionaba la edad de Spielberg porque me pasó igual que con George Miller en Mad Max que te sorprende que un yayo un señor de 75 años le meta tanto brío a las escenas de acción como que parecen dirigidas por un chaval por lo enérgicas que son y el movimiento que tienen y lo bien que lo hacen y es por eso que te digo que es curioso que no está oxidado Spielberg ni mucho menos lo que pasa que en los últimos años sus intereses cinematográficos han ido por otros derroteros pero que no quiere decir para nada que no te pueda dirigir una película rollo Parque Jurásico Indiana Jones o lo que sea bueno de hecho el año que viene se va a poner ya a dirigir la nueva Indiana Jones a ver que nos trae a ver que sale de ahí pero es que no solamente es que Spielberg sea capaz de hacerlo tíos sino que abre caminos o sea yo creo de verdad lo digo creo que lo mismo que Indiana Jones abre una época dorada para el cine de acción creo que esto puede marcar un camino para las películas de ciencia ficción que últimamente se estaban poniendo a la verdad un poco paduatas y un poco petardotas con tanta escena bonita y cosa muy vacía y Spielberg es capaz de hacerte escenas bonitas y un contenido majo interesante y de acción de verdad lo mismo que Mad Max hace 3 o 4 años pues revolucionó un poco todo yo estoy convencida de que esta película lo puede revolucionar y de verdad que me encantaría que triunfase en la taquilla también y se viera todo este trabajo de Spielberg que es que es que es un genio y luego otra cosa que es curioso que cuando hablamos de películas de videojuegos que siempre yo digo que son casi todas muy malas precisamente las mejores películas de videojuegos no están basadas en un videojuego como es esta esto es de las mejores películas que se han hecho nunca relacionadas con los videojuegos y no está basada en un videojuego es pura amor al videojuego que yo creo que precisamente por eso yo creo que es como muy difícil adaptar la historia de un videojuego por sus propias características del medio a una película pero en cambio si se pueden hacer buenas películas con el videojuego como temática y la otra gran película de videojuego para mi es Scott Pilgrim Scott Pilgrim es maravillosa como película de videojuego pero no está basada en un videojuego está basada en un cómic yo creo que es eso que los videojuegos si se pueden tratar en el cine pero no hay que trasladar las historias de los videojuegos al cine porque eso acaba en desastre siempre pero si que creo que se pueden tratar como temática y esta película lo demuestra que es una película de videojuego pero totalmente y lo trata al medio de manera estupenda y luego ya por último que madre mía nos está quedando esto largo yo como no me he leído la novela me queda una duda Sara yo lo que he echado de menos en la película es que me desarrollen un poquito más el universo el mundo real esa distopía esto en el libro ocurre porque es que en la película no te dan prácticamente ningún detalle de ese mundo un poco extraño y sórdido y eso es lo que yo he echado de menos se dan más detalles y de hecho la relación entre ellos no es así tal como es o sea si las emociones que tienen entre ellos sí pero es todo mucho más diferente sí, sí no tiene mucho que ver pero del mundo yo creo que se plasma más o menos es decir si vemos lo suficiente en la película como para darnos cuenta de que es un mundo de mierda como las pinceladas suficientes para decirte que el mundo está hecho una mierda pero como que quiero saber un poco más me gustaría saber un poco más por qué el mundo se ha ido a la mierda exactamente pero bueno que en cualquier caso yo sí que es curioso porque te dije que le quitaría 15-20 minutos de película pero se los pondría en otro lado yo creo que le falta le falta a la hora de desarrollar los personajes a Daito y a Shou por ejemplo le falta más desarrollar esa relación entre ellos entre los cinco pero vamos que muy bien que la gente lo vaya a ver Sara súper entusiasmada yo un poco menos como siempre ya sabéis pero que es recomendable en cualquier caso yo creo que no me vais a repetir además de esas películas que creo que hay que ver en el cine porque el sonido me parece espectacular visualmente es una pasada y creo que merece la pena si os interesa un poco si la vais a ver verla en el cine por favor porque en casa no es lo mismo qué grande qué grande qué grande el mes de marzo qué grande el mes de abril lo que estáis contando estoy atentísimo a lo que estabais diciendo es el hombre que creo los Goonies y para mí tiene todo el crédito y además escuchando a Sara ya me elevo como muchos de vosotros seguramente y hasta mismo Jorge al final no ha empezado de la misma manera que luego cuando ha escuchado a Sara se ha venido también un poco arriba o sea que la próxima semana el día de mi cumpleaños además el día 29 de marzo es cuando se pone en circulación en los cines para ver Ready Player One yo llevo esperando mucho tiempo muchos meses este momento y llega así que nada os vamos a dejar precisamente con esa compañía de que tenéis citas cinematográficas de altura no lo siguiente esperemos que tengáis una semana santa fantástica así que vamos ya poco a poco despidiendo a todos empezando por Sara Borondo muchísimas gracias Sara por todo lo que has contado hoy que ha sido muy interesante sobre todo la última parte no veas como te he estado escuchando atentamente y quiero leer comentarios porque seguramente esto mismo lo has trasladado a los oyentes bueno espero haber demasiado la chapa y que esto me resarza por haber hecho los efectos láser tan feos que he hecho antes gracias te da aves a ver la película la próxima vez digo Movie Record al final y ya total bueno pues que pases buenas semanas santa a todos y disfrutad mucho igualmente Sara gracias por estar con nosotros y nos vamos con Alfonso Arribas quieres despedirte el estilo 40 principales o que lo guardaré para la para la sección lo guardaré para la sección mis interpretaciones ridículas pero bueno que nada devolveremos su cetro a Enrique que él tiene más salero que yo pero nada eso disfrutar de la semana santa y la verdad es que joder me he quedado con muchísimas ganas de ver la peli ya tenía ganas tenía muchas ganas me leí el libro en su momento y y no sé tengo muchísimas ganas de ver la película así que nada a esperar un poquito más que la semana que viene ya sale así que bueno al cine todos gracias Alfonso cuídate descansa mucho y juega lo que te dé la gana chao Alberto ¿qué has pensado? pues ya que estamos hablando ¿no? de juegos en el que el multijugador es muy importante ¿no? como Sea of Thieves como A Way Out ¿qué os parece? si la pregunta de esta semana la pregunta Shirley es ¿cuáles son los mejores videojuegos con experiencia cooperativa que habéis disfrutado en vuestra vida como jugones? que yo creo que es muy interesante pues está muy bien la pregunta pensada claro como te he dejado tiempo ¿qué te ha parecido lo que ha contado Sara y Jorge? pues imagínate con los dientes largos porque no hay cosa que me guste más que una película de Steven Spielberg que parece un realizador que siempre incluso en sus peores momentos y peores películas tiene cosas interesantes que decir y encima videojuegos referencias a los 80 90 al cine a la cultura popular es que vaya estoy ahora mismo metiéndome en la página para comparar las entradas para el estreno pero sí o sí bueno recuerda que cuando volvamos podremos comentar un poquito más las sensaciones de los que vamos a verla y también si quieren los oyentes para que podamos tener algo si lo quieren comentar lo recogeremos en general a ver qué ha desaparecido de la película ¿vale? de momento descansa un abrazo Alberto y hasta el día 6 de abril pues igualmente que paséis muy buena semana que disfrutéis que descanséis y que vayáis al cine si yo sí como comentaba antes Alfonso un abrazo muy fuerte adiós bueno y que jueguen al Far Cry 5 y que en fin que al Sea of Thieves o lo que quieran que tienen una oferta variada o que vuelvan a escuchar este programa o todos los anteriores a ver cosas para escuchar Jorge tiene y suficientes no yo recomiendo a la gente que también que descanse un poquito de nosotros la semana que viene que viene esto viene bien siempre luego para cogerlo con fuerzas renovadas hay alicientes suficientes la semana que viene ya Ni No Kuni 2 Far Cry 5 ir a ver la película esta de Spielberg o sea que para estar muy muy entretenidos esta semana santa Sea of Thieves evidentemente ahí te coges un te haces un grupo de piratas con los colegas así que vamos a estar aunque haga mal tiempo no os pongáis tristes que así hay motivos para estar en casa calentitos y viciando Pues hasta dentro de un par de semanas Jorge cuídate descansa y diviértete sobre todo Gracias hasta luego Divertiros todos que al fin y al cabo es lo más importante siempre con cabeza vamos a abandonar esta especie de discurso porque yo solo quiero decir que me encanta que estéis ahí hoy ha quedado un programa bastante más largo de lo habitual no sé si hemos cumplido algún tipo de reto o algo pero para compensarlo que nos quedamos cortos la semana pasada y para que tengáis suficiente para los próximos días Saludos de José de la Fuente un placer teneros ahí y que nada que el día 6 de abril volvemos a contar con todos y cada uno de vosotros y vosotras Adiós ¡Gracias!